Vale, tíos, ahí tienes a Darion Voy a quitar lo del esto, del sub extensible Bueno, lo pongo por otro sitio Bueno, lo quito un momento y luego ya que sigan Suscribiéndose, recordad, tíos, que es un extensible Aún así, para guardar respeto A Darion, ahora sí voy a quitar las alertas y todo eso De las subs, ¿vale? Y sabéis eso Por cada 100 bits, 5 minutos Es que hoy estoy extensible, creo que te dije antes, ¿no? Y eso, pues cada 100 bits, 5 minutos Cada sub, 10 minutos más Ya me han cajado 4 horas, tío Así que iba a estar aquí como 9 en total Madre mía, no sé cómo aguantas Tienes mucho mérito Yo estoy roto ya Se portan bien, se portan bien ¿Estás algo cansado, tío? Sí, 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 ha sido un día duro He tenido hasta tiempo de salir a correr y todo Ah, bueno, mira, bien, joder Un poco de ejercicio Bien, joder, bien Pues un segundo Que yo tengo un sitio como especial Que es donde hago los podcasts Y voy con la gente Lo pongo ahí Y ya me quedo aquí full contigo No hubo nada, ¿no? O sea, bueno, mandaron el cuarto correo con el ARPA Y eso, pero tampoco hubo nada especial Desde antes, ahora Digno de mencionar, ¿no? No, eso es Todo de momento Ha habido como una especie de fake news Diciendo que iban a dar algo más Alguna recompensa adicional No sé si la has visto Pero era como un artículo De una revista De habla inglesa Como que hacía ver Que mi joyo se había puesto En contacto con ellos Y les había dicho Que había sorpresas adicionales Pero parece que se lo han sacado Ellos del sombrero Mágico Y se lo han inventado Básicamente Así que no sabemos Si mañana habrá alguna sorpresa Bueno, mañana es el live stream Cosas traerán Lo que pasa es que traen el concierto también ¿Sabes? Yo es que me estoy temiendo Que nos metan Entre 15 minutos Y dos horas de concierto En el live stream Y nos quedemos todos dormidos ahí Viéndolo En plan Espero que se contengan un poco con eso Es la típica, ¿no? De como cuando sacaron Inazuma De 10 horas de relleno Y dos fotos Espero que sea un poco más activo Este live Vamos a ver Sí, joder Seguro aquí traemos más contenido Que mi joyo Vale, pues ya está Ya estoy full contigo Tengo aquí tu cámara De hecho no estoy ni viendo Nada más El chat alguno Pues os leeré así de reojo Bueno, antes que nada, tío ¿Qué tal al final? ¿Todo bien? Me han dicho que se hiciste ejercicio ¿Algo cansadito? ¿Todo bien? Sí, muy bien ¿Tú qué tal? Bien, bien Sí que he tenido algo de traya Porque me levanté súper pronto hoy Y bueno, no sé si sabías Pero yo estoy con el tema de criptos Y cosas Y he estado con el mercado esta mañana Que eso como que estresa un poco a veces Y... Pero ahora bien O sea, yo vengo aquí, tío Y la verdad que me despeso Sí 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 que dan ganas de descansar Desconectar un poco Y pillar el Genshin Sí, tío Vale, chicos También en el chat Preparar porque sabéis que al final De cuando traigo un creador de contenido Va a haber ronda de preguntas Así que preparaos unas preguntas interesantes Cosas así que Pues yo que sé Muchos preguntes como empezo a dar Y cosas así Pues todo lo que tengáis de pregunta Guardadlo porque al final Os diré la ronda de preguntas Y... Y ahora sí Vamos al lío Vamos al lío Bueno, lo primero eso Tú eres Main Kukomi, tío Sí, bueno Más que Main es que la estoy utilizando últimamente Desde que la saqué Quería probar primero Estuve haciendo pruebas con una build de vaporizados A ver qué tal le iba No me terminó de convencer mucho Era eficiente y tal Pero tampoco destacaba demasiado Y la he cambiado completamente Le he metido una build full de soporte Con tenacidad Y bueno Tendré que hacer algún vídeo Dentro de unos días Sobre ella también Para comentar cómo funciona Y tal Pero me gusta bastante En un momento Por lo que estoy viendo Está bastante mejor De tan mal que se le había puesto en general No es un personaje horrible Un personaje decente No es una maravilla tampoco Pero sus carencias se pueden suplir un poco Vale, se escucha un poco bajo a Darion Chicos, confíanme en el chat Si se le escucha bajito Le subo un poco A ver, yo traduzco chino Dicen por ahí Si la hemos probado en congelados Pues yo hice las pruebas con el Esa especie de Morgana Pero sin Mona Porque yo no tengo Mona Y la verdad que funcionaba bastante bien En ese tipo de equipo Con Benty metiendo la ulti Y luego tiras Con Ganju también Para congelar Con Kokomi Y permacongelado Fácilmente Sí, unos equipos Aunque luego saca mejor potencial Con algún otro tal Pero Kokomi Ayaka Ganju Benty A full ultis Ese es un equipo muy fuerte Sí Vale, pues ahí te subí un poquito más A ver, habla A ver si el chat dice que estás bien Hola, hola ¿Qué tal? ¿Cómo se oye ahora? Vale, ahora imagino que bien Mucho mejor Dicen por aquí Puta madre ¿Cuánta recarga? Pues en Kokomi Tengo muy poca Muy poca recarga No me han salido Muchos artefactos Y tampoco lo he hecho Mucho en falta La verdad es que Al final El ulti Para mí la clave de Kokomi Está en la medusa Realmente El ulti no me importa tanto Porque no la uso tanto Como carry No es la que hace todo el daño En general Entonces en los equipos Que yo suelo llevar Siempre la meto Más de un rol De entrar y salir Tirar la medusa Hacer algún ataque rápido Para aplicar Alguna carga de hidro Y la vuelvo a retirar Enseguida ¿Tú el healing de Kokomi Lo ves suficiente? O sea, ¿te cura lo que necesitas? Depende del equipo que lleves Así en general Da la sensación De que se queda corta Pero Por ejemplo Si quieres usarla con Xiao Pues es mucho mejor Que Que otros curadores Que lo meten La cura toda de golpe Porque tiras la medusa Y como tiene Dura bastante la medusa Está haciendo tics Muy potentes Tienes a Xiao Constantemente Subiendo la vida Si la quieres usar Para la corrosión Del abismo 11 No funciona tan bien Como cabría esperar La verdad Si he visto Theorycraft O sea Algo de Kokomi Por ejemplo Si que te puedo recomendar Ahora hablamos de Theorycraft Y los dos mejores equipos Que tiene y tal Pero ¿Tú cómo tienes? Porque hasta donde he visto Se lleva vida, vida Bono de curación Porque el bono de curación Lo convierte en daño ¿Tú la llevas así? Sí Yo la llevo con full vida Excepto el casco Porque no me ha salido He estado farmeando Y Le he tenido que poner uno de ataque Porque no me ha salido Ninguno con Porcentaje de vida Pero todo lo demás Lo llevo con vida Y los sub stats Siempre que puedo Le meto vida también Claro Claro Es la típica de No crítico Todo ataque Vida, vida plana Recarga Ataque plano incluso Maestría elemental Recarga Vida Ataque Y luego los planos Que siempre se cuela alguno Defensa Por 20% Que sepas que sí Que con bono de curación Es bastante más eficiente Con bono de curación Tampoco me ha salido Ninguno Así que no No puedo decir Porque no me salen Y con Y con Se especulaba al principio Yo también lo comenté Que con hidro Con cáliz de hidro Puede llegar a hacer más daño Y tal Y sí que es cierto Pero es como un 5% más Pero claro Con vida en el cáliz Haces el 5% menos de daño Pero compensa Porque te aplica más curación Más el daño Que generas con la ulti Adicional por la vida Entonces compensa más Con vida en el cáliz también Puede ser La verdad que sí No sé En ese punto Ya no sé la comparativa En qué cifras andaría Pero Supongo que será bastante similar Una cosa u otra Un poco como le pasa a Jutao también Por ejemplo Con el casco Si le metes un casco De porcentaje de vida O uno de Porcentaje de daño crítico No hay una diferencia Muy grande Aunque lo Puede parecer raro Pero Como Jutao aumenta tanto Con la vida A no ser que te sobrepases De su límite Claro Son Cifras muy similares Al final Tampoco cambia demasiado Sí Y bueno ¿Tú qué opinas? ¿Tú que sacaste Kokomi Te gusta el tema del hate Todo este que ha habido? Yo creo Es que es lo que te comentaba antes Que viene Venimos arrastrando Como una especie De ola de hate Constante Que empezó un poco Con Joimiya Yo creo Luego le tocó a Raiden Le ha tocado a Kokomi También Pero es que me parece Que es un hate Que es muy prematuro Como que la gente Se lanza ahí Un creador de contenido O alguien empieza a decir Que está pocha Que tal Y ya sin probarla Y sin darle una oportunidad Al personaje Ya todo el mundo Está pocha Está pocha Está pocha Y en el caso de Joimiya A mí no me lo parece Yo la uso muchísimo Es la que me carrea Al abismo 12 Siempre Desde que la saqué En el caso de Raiden Tampoco me lo parece Ni de broma Me parece que Raiden Es brutal Es un personaje Es que te va a habilitar El utilizar a otros personajes Sobre todo por los ultis De alto coste Que con Raiden Se hace mucho más sencillo Hacer las builds De los equipos Y es un personaje Que a largo plazo Yo creo que va A estar siempre Dentro de equipos De estos potentes De ultis Para habilitarlos Más rápidamente Y luego ha llegado Kokomi Y en Kokomi Sí que es verdad Que quizás Es la menos potente De las tres Pero tampoco Es tan mala Es un personaje Que tienes que Centrarte En lo que quieres Que haga Más bien Tienes que decidir Pues yo con Kokomi Quiere hacer esto En concreto Y centrarle Toda la build Hacia esa función Y hacerle Lo más eficiente posible En esa función En concreto Por ejemplo Yo como te digo La quiero de full soporte Entonces llevo Con la tenacidad Para la medusa Para los apliques De la medusa Subirle 20% A todo el equipo En ataque Te aumenta el escudo También en un 30% Y luego tienes Los vaporizados Que te va a dar La medusa Porque está constantemente Haciendo los tics Que son bastante rápidos Tienes sus curaciones Al final Le puedes meter El libro De los cazadores De dragones Que es el que yo llevo Y al carry Cuando la intercambias Por ella Le subes el ataque Una barbaridad Y aunque no sea Ya en sí Un soporte Porque no tiene Una habilidad Un talento Que sea de soporte Como tal No tiene un buff Pero Toda su construcción Si te permite Hacer la soporte Y funciona bien Funciona muy bien Fíjate que yo he pensado Tío Y quería hablar De esto contigo Yo no saqué a Kokomi Pero ya comenté A mi comunidad Que a pesar de que Sí que yo comento Objetivamente Que ahora no encaja A ciertos equipos Que no es un personaje Tal Sí me he interesado Mucho por el Theorycraft Y yo estaba pensando Tiene un equipo Con mucho potencial En Kokomi Va a ser el equipo Que no se puede usar En Raiden Que es el triple proc De básicos Con el futuro Zoma Que Raiden no puede jugar Con Beidou Pero con Kokomi Sí podría Y además yo Kokomi Sí la veo en un rol Porque todo hace más daño Obviamente Cuando activa la ulti Que con la medusa Y cura más Cuando activa la ulti Que con la medusa Es decir Su ulti es su ulti Y no es más potencial Que la vida elemental Y claro La gente aún la está llevando Como eso Con cazador de dragones Geoarmada Para aprovechar la elemental Yo tendría ganas En caso de ir full ballena Aunque ya me he vuelto Free to play Después de lo que ha pasado Como protesta Tendría ganas De probar el equipo No sé tú Si a lo mejor Lo sacarás tío Porque si lo sacas Yo buscaré vídeos tuyos Y haré pruebas De Kokomi Zoma Shinkyu Que con la C2 Creo que es Reduce 15% de resistencia Al hidro Y Beidou Ese equipo Tiene que ser una bestia A lo mejor Con Shinkyu Ateria Sí Sí Porque en general Yo lo que noto Es que Kokomi Te sirve mucho Con electrocargados Te los facilita un montón Y además Te ayuda con las curaciones Al mismo tiempo Porque Ya el electrocargado De por sí Es un poco raro Es una reacción rara Pero Las composiciones Que suelen llevar Equipos De ese tipo No tienen slot De curador Y muchas veces En el abismo Sí que te hace falta Meter un curador En el equipo Sobre todo Si somos O free to play O pequeños gastadores Porque si eres ballena Y te lo limpias Todo con De un one shot Pues te da lo mismo ¿No? Pero para los que Vamos más justos Y tenemos que Tragarnos algún golpe De vez en cuando Y cosas así Sí que te ayuda El tener Las curaciones De Kokomi En algún caso Incluso más Que tener a Mona Aunque te amplifique El daño Mona En ese caso Pues por un lado Te quitas un poco De daño Pero te metes la curación Te da ese aguante Suficiente Para que Puedas ir tirando Contra los niveles De abismo Y aunque te hagan daño Seguir aguantando Y seguir recuperándote Y eso te da Comodidad A la hora de jugar También Que es algo Que también Se tiene que valorar A la hora de Ver si el personaje Te sirve O no te sirve Porque no todo es daño También es Comodidad de juego El poder jugar Relajado con ella El que sea fácil De buildear Etcétera Al final tiene Una serie de cosas Que aunque no sean Daño puro No te vayan a Resolver el abismo Por sí sola Pues sí que te ayuda En la composición Del equipo Y si la vas a llevar Con Beidou Que va a estar haciendo Con ese ulti Los electrocargados Va a estar Metiendo Constantemente Si tienes una buena Mastría elemental El daño que puedes llegar A hacer con ese tipo De construcción De equipo Es muy alto De hecho El último vídeo No sé si lo has visto Creo que sí El de Lisa Que dice Si en ese equipo En vez de Meter a Por ejemplo Tenía Creo que llevaba Raiden Lisa Kokomi Venti Pues si ahí Metes Por ejemplo También a Shinshu Quizás Yo que sé Sacas a Venti O sacas a Raiden Y metes a Shinshu La cantidad De electrocargados Que puedes meter Con las espadas De Shinshu Más la medusa Más los rayos De Lisa O la ulti De Beidou Por ejemplo Es que puede ser Una locura De rayos Por todas partes Y de reacciones Y eso apila Mucho Y con la maestría Elemental Sube muchísimo El daño Si Además la reacción Luego genera dos Ticks adicionales Y los Ticks Van acumulando Yo me acuerdo Que siempre hago La broma En la comunidad A la gente Le da mucha nostalgia De que cuando empezamos En el juego Con Fischel Y Bárbara Jugábamos así ¿Te acuerdas? Si Fischel ha tenido Mucho éxito En general Por todo Lo que aporta A los distintos equipos Si Yo nunca he tenido Posibilidad de usarla Pero bueno ¿No la tienes? La tengo sin subir No me salió Al inicio del juego Tardé un montón En sacarla De hecho La primera Fischel Fue la que regalaron La que tuve Con el evento aquel Que hicieron Que regalaron Una Fischel Ahí fue Donde yo La pude sacar Pero Ya iba Muy justo De recursos Había subido Otros personajes Y Nunca la llegué A subir Pues ahora Te iba a preguntar Pero Porque te iba a preguntar Si opinas Que está mal balanceada Kokomi Ya me has comentado Que no Y claro Si que hay bastante Gran parte De la comunidad Que comenta Que piensa Que si Que está mal balanceada ¿Tú crees Que en el caso De que estuviese mal balanceada Porque hay que hacer Mucho Mucho Experimento Y Girar mucho Ajustar mucho Los engranajes Para que funcione bien ¿Tú crees Que sería Alguna especie De experimento Kokomi A ver si Dándonos una cosa Que no pertenezca Al power creep Sino todo lo contrario Igual Para testear un poco Las ventas Etcétera Uf No creo No creo que Que quieran hacer eso Realmente Yo creo que Simplemente No está El personaje Bien construido Del todo Como que está A medias Porque Igual que Fizzle Puede reposicionar A Oz Si tú pudieras Reposicionar La medusa Ya ahí El rol de soporte De Kokomi Lo tienes Solucionado Solo reposicionando La medusa Aunque en realidad Te acostumbras Yo por lo que he estado Probando Por las pruebas Que he hecho en abismo Al final Sabes donde la tienes Que poner La colocas Y tampoco Es un problema Muy grande El que no la puedas Recolocar Pero Estaría mucho mejor Hecho el personaje Si se pudiese Recolocar Esa medusa Justo Y luego El tema de las curaciones Que sean con los golpeos Y que Si te sales Del personaje Si haces un intercambio Y vuelves Has perdido el ulti No tiene sentido Ese ulti Se tendría que quedar Incluso cuando cambias Haces rotación De personajes Si está activo Todavía el ulti Si tienes duración De ulti Debería estar todavía Para que puedas Tirar el ulti Atacar Hacer una serie de ataques Si te hacen falta Volver a otro personaje Hacer alguna reacción O tirar otro ulti distinto Volver a Kokomi Y seguir golpeando Con Kokomi Y seguir curándote Porque eso no Eso si que te rompe Un poco La recarga Porque tarda bastante En volver Luego se ulti Y rompe un poco La secuencia del equipo Tienes que mantenerla Por fuerza En el campo de batalla Y puede que no te interese En ese momento Porque quieras Pues aplicar un electro Para hacer el electro cargado Y no puedes quitar a Kokomi Estás solo con el agua Con el hidro Pegando con hidro 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 Como que Está Un poco mal pensada Diría yo No han terminado De darle una vuelta Al personaje Antes de sacarlo Cosa que es un poco raro Porque en las betas Están para eso Es que además Es evidente Es una cosa que Según la empiezas a usar Te das cuenta Entonces no lo acabo De entender Yo no sé Por qué La han sacado así La verdad Claro De ahí el pensamiento Que tal vez Lo han hecho un poco Porque Tú creo que no sigues Tanto leak Yo hubo un punto Cuando creaba contenido Pues si conviene Para mi comunidad Para la parte Free to play Y salió muy fuerte Creo que no sé Si llegaste a enterarte Salió que podía llegar A hacer un millón Por cada básico O sea un DPS total A lo mejor de 30 millones Durante toda una ulti O algo así Y sí Una locura Ahí quitaron lo del crítico Y dijimos Vale balanceada Pero luego quitaron también El snapshot Que es lo que comentas El snapshot De tirar la ulti Y que al cambiar Piedas la ulti Con ella misma Bueno No es un carry No es un xiao No tienes por qué perderla No es un razor Pero con la medusa También viene bien Porque también te buffa la medusa Te duplica la duración Y aumenta también Creo que el healing O algo así Coño Que por lo menos El snapshot Quede en la medusa Y empezaron a quitar todo eso Y como No sé Tres semanas antes de salir Y ya todo el mundo Sabía que estaba mega pocha Y no hicieron nada Por balancearla ¿Sabes? Por eso te digo Que a lo mejor Podría ser algún tema De experimento Sí Pero es que tampoco Tiene mucho sentido ¿No? Porque al final Ellos van a querer Hacer un rerun De Kokomi En algún momento Y si está En estas condiciones No va a tirar por ella Ni el tato Entonces No sé Es un poco raro Yo no No lo veo No entiendo Que Tendrían que hacer Un tratamiento Zongli Aquí con Kokomi Para Tampoco necesita mucho ¿Sabes? Es que son pequeños Cambios Por ejemplo Lo que comentas Del ulti Que te aumenta La duración De la medusa Pues que tires el ulti Y recoloque la medusa En ese momento Por ejemplo Algo así Y que deje el bufo de daño A la medusa puesta Sí Entonces Son cosas muy básicas ¿Sabes? Como que Que no les costaría Tanto hacerlo No lo sé Pero Claro ¿Por qué lo van a sacar Así? No sé Han tenido Han tenido las ventas De Raiden Super altas Igual tampoco Esperaban que vendiese mucho Y habrán dicho Bueno La sacamos De esta manera Para probar A ver que dice la gente Y Igual luego llegan Y le hacen un rework Pero es que Tampoco da la sensación De que tengan Intención ¿Sabes? De hacerle un rework Se lo hicieron a Zongli Por el tema de China Y tal De que era el arconte de China Y que le representaba Pero un personaje Como Kokomi Igual ni les va Ni les viene Entonces Sería raro Que le hicieran un rework Sí Me dijeron de broma Y yo a mí Se me quedó ahí Que a lo mejor Querían hacer rollo No sacarla Nunca más Dejarla como de colección O algo así ¿Sabes? Como que revalorice Solo porque no Todo el mundo La puede tener ¿Sabes? No creo que haga eso Mijo Yo con ninguno Pues eso o alperma Porque si es el banner Que menos ha vendido Y Tartaglia Fue el segundo Y ya fue rerun Y quieren sacar el tercero El rerun de Kokomi Va a ser Si hacen un rerun De Tartaglia A mí me sorprendería Por eso Porque el primero No vendió mucho El segundo tampoco Y siguen insistiendo Bueno Lo que pasa es que Le meterán a Toma Ahí Y es Venga Os metemos a Tartaglia Os guste o no os guste Lo vais a sacar Para que te salga Pero vamos ¿Cómo te pasó con Rosaria? Sí, sí No sé Es un poco raro La verdad Que sigan insistiendo Teniendo otras alternativas ¿No? Porque si dices Vale Es que ya han hecho La rotación entera De personajes Y le toca otra vez A Tartaglia Pero es que no le toca Entonces Tampoco tiene mucha lógica Eso Mañana lo veremos Me vas a disculpar Nada Un segundo Porque tenía aquí El título puesto Voy a poner Podcast con Dario Joder Que se me había olvidado Y como pasó Lo del disco Al final Como eso Te distraes un poco Y estaba yo Pensando Lo primero Voy a poner el título De Podcast con Dario Al final Yo creo que Como vamos a tirar Todos por toma En esta versión Porque no hay otro Nuevo Como que eso Les da la tranquilidad De mirar Van a tirar igual Les podemos meter Lo que nos dé la gana Y probablemente Harán lo mismo Con Kokomi Cuando vuelva a tocar Meterán un personaje Nuevo de cuatro estrellas Y dirán ¿Que no queréis A Kokomi? Pues toma Toma Kokomi Meten al nuevo A Bennett ¿Sabes? Y a Shinkyu Algo que esté mega roto ¿Sabes? Y ya está Sí, sí, sí Sí, pues En caso de que lo buffen Que esta era otra cosa interesante Porque justo Enlazamos con lo siguiente Que quería Aunque ya está más Que tocado el tema Pero La Raiden está bien No está pocha Pero sí que Todo el mundo pensaba El tema de Beidou Raiden Beidou sufre de recarga Raiden la complementa Raiden proquea básicos De Shinkyu Y los va a proquear De Zoma Que Zoma es como Shinkyu En fuego Claro Debería proquearlos de Beidou No sé si sabes Cómo va muy técnicamente El problema Si no ahora te lo explico Pero claro Si tocan Kokomi ¿Cómo verías Que se le hace paredísima Al no arreglar Beidou Raiden ¿Sabes? Uf Es que yo lo de Lo veo como que Por sus pelotas Que no lo cambian ¿Sabes? Que no Que no les da la gana Entonces No creo que eso Afecte al resto Yo creo que sí Podrían hacer El rework De Kokomi Y Tranquilamente Dejarían igual A Raiden Con Beidou No la cambiarían ¿Tú crees? Sí Yo creo que sí Yo no No tengo ninguna Expectativa De que vayan a A cambiar Raiden En Beidou Lo que me pregunto Es Si Yae Va a ser DPS Y va a ser Un DPS bestia Si va a funcionar Con Beidou También Es que claro Es la cosa Que no sabemos Nada de cómo Funciona Yae Para que no busquemos Ahí tampoco La puntilla De si o no Funciona Como pasó Con Beidou Pero me intriga Esa es una de las cosas Que quiero ver Cuando salga Yae Si va a funcionar Con Beidou Pero bueno También dependerá Un poco De sus Características De cómo funcione Ella Sí bueno Imagino que es Con el básico Pero tú sabes La parte técnica De lo de Beidou Vaal O bueno A lo mejor Tampoco te interesa Mucho Es que estuve leyendo Las explicaciones Y tal Pero no me convencieron Nada No me convencieron Porque Eso que dicen De que es daño De ulti Pero es que En la descripción De Beidou No pone daño Y a mí eso Justo No me cuesta Claro Para mí golpear Es golpear No es hacer daño No tiene nada que ver Justo Y tal como está descrito Para mí Tiene que funcionar Aún Con su explicación Justo Si quieres Mira te cuento un resumen Y para la gente del chat Que no lo sepa Aunque lo conté el otro día En otro podcast Pero Esto es obviamente En la china Porque en la castellana Ha habido mil cambios Y a veces Las cosas Las traducen mal Básicamente eso Dice al golpear Y no al hacer daño Y se demuestra Porque a los magos del abismo Les golpeas Más no les haces daño Porque le pegas en el escudo Y no le haces daño a la vida Y cuando pegas a un mago Con Beidou Si proquea al dragón Y por ejemplo El ejemplo que debería poner Y la traducción no es igual Es la espada del sacrificio Que este es el ejemplo Que le pongo a todo el mundo La espada del sacrificio Si pone a hacer daño Literal Entonces Al tú dar un magos del abismo Con la espada del sacrificio Nunca jamás reseteas la habilidad Porque no le haces daño en la vida Le haces daño en el escudo Más Beidou Si proquea con el escudo Con lo cual Beidou si debería Proquear con la ulti de bala Ahí está donde la gente Se ha enfadado Y creo que hay una demanda Judicial en China No sé si han llegado a hacer eso La verdad Pero Es que Si tú lo lees Y lees la descripción La explicación Que da mi joyo Porque luego hay gente Que te dice No es que como es Daño de ul El ataque es un ataque de ulti Pero no Porque no hay No ocurre esa situación Con ningún otro personaje O sea Los ataques son ataques De lo que sea Es un ataque normal O es un ataque de caída O es un ataque cargado Pero son ataques No es un ataque de ulti ¿Sabes? Claro Y con ShinQui dice Al realizar un ataque normal Y con ShinQui sí Proquea los básicos de la ulti de ShinQui Con lo que si lo realizas Y además golpeas con ese ataque Que es lo que hace Beidou Perdón Vaal Debería Luego claro Haces daño de ulti Con lo cual bueno Pero da igual el daño Si el Beidou es golpear No hacer daño Exacto Sí Yo creo que Si realmente hay una demanda La deberían ganar Porque Tal y como está descrito Es así Justo Justo Y haces luego el ejemplo En plan A un juez Que no entienda Que siempre lo dices Mira Le enseñas el ejemplo Con el mago Y la espada Y tal Y es como mira Blanco y en botella Sí 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 Totalmente Así que Creo que tendrían que corregirlo No sé hasta qué punto Estaría tan rota Esa combinación A lo mejor es que está rotísima Y no lo estamos viendo Y te cargas el juego Pero me extrañaría ¿No? Que fuera tan Tan exagerado Sí Sí está tan exagerado Te cuento Hay un speedrun No sé si lo sabes Hay una página Que saca datos De joyolab Porque tú ves Poner tus segundos En joyolab Del abismo Y eso Se vinculan con tu cuenta Y una página De speedrunners Del abismo Pues el equipo Más fuerte Que hay ahora Para el piso 12 Es Bennett Sara Con la C6 Baal Y suelen usar Luego un kazua Para meter buffo Ya se han hecho Theorycraft Que si en ese buffo Con Sara C6 Que buffa un 60% O sea un 60% De crítico Metes a Beidou En vez de kazua Ganas como 30% Más de daño Sabes En plan El triple electro Más Bennett Sería una locura Con doble buffer Sabes En plan Sara Bennett Es que tampoco Es un equipo Un poco No sé Muy situacional También Tienes que estar ahí Con Sara Tirando De la habilidad elemental Y tal Y luego la ulti Claro Está hecho Para el actual Piso 12 Sala 2 De hecho Se lleva a la sala 2 Con la maquinaria Que es un check de DPS La maquinaria No tiene escudos El check de DPS Como un castillo Si si Ahí se les ha ido Claro Pero Se les ha ido un poco Mucho Es que A mi no me gustan mucho Los checks de DPS La verdad Me gustan más Los checks de habilidad Aunque también Se les fue la mano Con el Te acuerdas Con el monolito Aquel Famoso Ventilipendiente Es complicado Balancear eso Pero Pero es que creo Que para los Free to play Esa última sala De abismo Tienen que saber Jugar Tienen que saber Lo que están haciendo Para poder pasarla Pero bueno También tiene sentido Es la última sala Del abismo Al final Pero lo que te decía Que yo creo que Igual no importa Tanto Si ese equipo En concreto Hace un 30% Más de daño Que la combinación Más potente No lo sé O sea A qué punto Eso te afecta Al juego Quizá a futuro Cuando quieran sacar Contenido Más potente O algo así Que no esté tan roto El personaje Y tal Pero Bueno Pero lo podrían decir O apañárselas De alguna manera Para que esté justificado Que eso no funcione Podrían cambiar La manera En la que lo han descrito Y justificarlo bien Porque es que A mí me parece Que está mal justificado Todavía Entonces no sé Si lo podrían cambiar De alguna forma Para que tuviera más sentido Sí Es que donde se aferra A la comunidad Es que Eso lo avisaron Después de dos horas De salir el banner Y la gente gastó dinero Si llegan a avisarlo A salir el banner Decir Bueno Esto es así Pero no funciona con video Y luego sale el banner Seguramente sería menos Tendríamos Entre comillas Como comunidad Menos fuerza Para reclamarlo En plan Bueno Lo han avisado Antes de que salga Y ya está Luego pensaba también Que esto ya es mi parte Conspiracionista Que Intentaron reproducir El tema de Song Lee Porque les dio éxito Básicamente En plan Lo sacamos más o menos Que la comunidad se queje Pero luego ya Le damos el buff Cuando ya no sea obtenible Raiden Para asegurar las ventas Del siguiente Del siguiente banner Y yo pensé Blanco y en botella ¿Sabes? Lo hicieron 2.0 Yo creo que la situación De Song Lee Fue Muy aislada No la veo Como algo que Que vayan a repetir De manera Normal Tendría que ser Una situación Más exagerada Yo no he visto Tanta Queja Por lo de Beidou Al principio Sí Que hubo bastante Pero como que La gente lo ha asumido Y tampoco Le han dado La importancia Que se le dio A lo de Song Lee Es que lo de Song Lee Era todos los días Está pocho Está pocho No funciona Es una mierda Que lo arreglen Y todos los días Teníamos Song Lee Hasta en la sopa Que lo tenían que arreglar Y encima Ya se les revelaron En la comunidad china Con lo que era El personaje chino Llegó hasta Las noticias De la televisión Yo creo Que lo sacaron Y todo O sea Fue exageradísimo Y ya Ahí sí que Dijeron Bueno Pues algo Tenemos que hacer Pero con esto Como es una cosa Tan concreta No es un rework De personajes Simplemente una mecánica En particular Y yo creo Que no lo van a cambiar Yo creo que van a pasar Totalmente Y lo van a dejar así Sí Eso también Y que alguna otra Polémica Ha ido opacando Antes lo de Song Lee Fue lo de Song Lee Punto Ahora si te recuerdas Fue Song Lee Luego fue una caza Muy fuerte de leaks Bueno como otras tantas Pero a mitad de la season Como para que no hubiese leaks De la siguiente Que sabes que a principio De season Ya se leakaba la siguiente Y justo cuando Lo de la siguiente caza de leaks Que venía el aniversario Y la gente dijo O bueno será por el aniversario Vino Kokomi Entonces como que se dispersó Un poco el focus De sabes Yo creo que fue por eso Sí puede ser Por eso Pero porque tampoco Es algo tan grave Es muy situacional No todo el mundo Utiliza Beidu Es algo más No llama tanto la atención Quizás Y sí que es verdad Que ha habido cosas Tan gordas Recientemente Que el foco Que el foco está Totalmente ido Ya se ha ido A otro lado Completamente Sí Y eso que no he dicho La más gorda Que es el aniversario Sí 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 Pues introduciendo un poco El tema Y relacionándolo con Kokomi Que veníamos hablando Bueno si sabes Que hubo como ahí Que le hicieron cerrar un stream Se está hablando mucho de ello La doblar a Kokomi Un hate muy grande ¿Tú qué opinas? Pues bueno Yo es que Estoy en una postura Un poco diferente A las posturas radicales De Funar a mi joyo Pero Claro También porque Lo he estado viendo A mí también me ha Tocado aguantar mucho hate Me ha tocado Ver insultos Me ha tocado Ver gente Tirando mensajes de odio Haciendo Barbaridades He visto Pues las amenazas De muerte Que les han tirado A los trabajadores De mi joyo Y dices Bueno esto ya Como que no Esto Se están pasando Siete pueblos Entonces eso Pues yo ya Hice algún vídeo Diciendo que no No me parecía bien Con lo cual Yo me he llevado el hate también Joder Me ha costado eso Cuando En realidad Yo sí que estoy A favor De esta petición ¿No? De decir ¿Cómo es posible Que una empresa como esta En un aniversario De su juego Pase completamente De todo el mundo Se la sude Tres pueblos No hagan nada No Te metan Un evento web Mísero Y Gracias ¿No? Porque es que yo creo Que pensaba Que no iban a hacer Ni el evento web Pensaba que iban a Callarse Completamente Y no hacer Absolutamente Nada Pero al final Pues Han hecho ese Apaño De última hora Dos días después Que tampoco Es que sea una maravilla Pero Dices Bueno Por lo menos Han hecho algo ¿No? Han tenido un gesto Y que yo espero Que mañana Tengan otro Yo espero Que tengan otro Mañana Igual es muy Hopium De tener mucha esperanza Pero Creo que sería Una buena oportunidad El live Para que mi joyo Intente darle Una vuelta A la situación Lo ha dicho mucho La comunidad Si que comenté Que con los correos Es como una especie De esfuerzo Un disculpa En alguno de los correos Hubiese entrado Bastante bien Yo creo Una tontería Pero Pero luego Todo el mundo Me está diciendo Que nada Esperemos Nada Los correos No me sentaron Tan bien O sea Yo pensaba Que Mira unos correos Pero luego Ya las expectativas Otra vez Volvieron a un Comentar No para mal Sino como Coño Le han cagado tanto Y a lo mejor En el tercer Último correo Hacen algo Que sorprenda Nos sorprendió Y fue como Bueno Y la gente Me está diciendo Eso Que mañana Tiene pinta De que no va a haber Nada fuera del normal Y yo decía Más que Ya más que Nos traigan cosas Tío Yo O sea Ya me encantaría Primero Que pida una disculpa Sincera Diciendo lo que han hecho Como que el típico niño Pero darte cuenta Que es consciente De que lo ha hecho mal Y luego que nos traigan Algo que sorprenda Pero no a nivel ya De regalos Porque ya el regalo Se ha Como Se ha vuelto tabú Ya porque los que están Radicalizados con mi joyo Dicen mucho Ah que solo estáis pidiendo Cosas no sé qué Y claro Los que están enfadados Obviamente quieren algo Porque es un aniversario Un gacha Pero sobre todo Que lo que nos traigan Para sorprender Tío Llámame loco eh Pero si trabajas en mi joyo Creo que esto triunfaría Que para Mostrar arrepentimiento Tío Trajese las cosas Que hemos pedido Durante tanto tiempo Tío Más contenido endgame Que digan Venga Os hemos escuchado Nos pedís que ya Los eventos web No sean en la web Que los implementemos En el juego Que es lo más normal Y que traigan como Tres o cuatro detalles De ese estilo Que la gente se quede En plan vale Joder Nos han escuchado ¿Sabes? Y eso me gustaría más Yo es que creo que eso No les da tiempo Hacerlo Ya también En este momento Es un poco Es una situación De Para ellos Lo La vía rápida Es lo que han hecho La manera de Salir del paso Es regalarte algo Porque es La manera de Demostrar Que por lo menos Se están enterando De lo que está pasando Que Reconozcan Que algo ha pasado Y dicen Vale Nos hemos equivocado Te doy esto Y Vamos a ver Si mejora la situación A mi me gusta mucho Por ejemplo El tema De las alas Igual que hacen En unas alas Una skin Algo especial Algo diferente Por ejemplo En el primer aniversario Del Honkai Creo que dieron Una skin Si no recuerdo mal Pues que den Una skin De un personaje Por ejemplo Unas alas De Conmemorativas Del aniversario Aunque hayan hecho Estas con las del Concierto Pero ese tipo De cosas Que son diferentes Como que le dan Más valor Yo he estado aquí En el primer año De Genshin Impact Y Tienen más valor En mi opinión Ese tipo de regalos Que las protogemas O un personaje O algo así Porque es algo Mucho más exclusivo Y que nadie más Como lo que tú decías antes Nadie más va a tener Eso nunca más Si no sacasen nunca Kokomi Los que ya la hemos sacado Ya tendríamos a Kokomi Y sería algo especial En nuestra cuenta Ese tipo de cosas Creo que tiene más valor A largo plazo Que Simplemente que te den 400 protogemas Cuatro días Y una multi más En vez de una multi Dos multis Y bueno Ahí te quedas Pero bueno Yo lo que intentaba Era entender Lo que Hacía mi joyo Yo quería Saber Qué razón Podrían tener ellos Para Hacer una barbaridad Como la que han hecho ¿Sabes? Yo lo pensaba Y digo Esto No tiene Ni pies Ni cabeza Algo tiene que estar Pasando aquí Para que esta gente No se entere De la película Y se crea Que están en Narnia O algo así Y no No le den nada A la comunidad Y yo lo pensaba Y digo Es que Tiene que ser Algo del estilo De que ellos Han estado Trabajando a saco En todo el contenido De Inazuma Traernos las islas nuevas Esperemos que mañana Tengamos otra isla nueva Adicional Todavía con más Contenido Todos los eventos Sacaron los eventos De aniversario Entre comillas Que no eran de aniversario Pero pues el tema Este de las Chapones El tema Del evento Que tenemos activo Ahora que es como Un triple evento Como que son muchas cosas Que han estado trabajando Mucho contenido De golpe Y yo entiendo Que ellos Como que piensan Esto Que estamos haciendo Es mucho trabajo Es mucho contenido Le estamos dando Muchas cosas a la gente Estarán contentas Estarán contentos Y no La gente esperaba Un regalo O esperaba Una celebración O que pintaran El mundo De aniversario Y no han hecho nada Y a pesar de todo Ese trabajo A pesar de todo Lo que hemos tenido Últimamente No se ha valorado Eso Y si se ha Valorado Negativamente El que no hagan La celebración Entonces yo lo que entiendo Es que ellos Pensaban Equivocadamente Como que han calculado Muy mal La reacción Que iba a tener La comunidad Y pensaban Que era suficiente O me da la sensación A mí Que para ellos Estaba todo bien Como que no eran Conscientes De lo que significaba No celebrar El aniversario Porque si no No me lo explico No sé que piensas Tú de eso Es raro tío Porque Si me dices Es su primer gacha Digo vale Puede ocurrir Pero primero no es su primer gacha Y conocen el mercado gacha Y saben que el aniversario es Y ya que es un juego Que es mucho más caro De lo habitual Es un casino Y es un casino Donde no ganas Porque en el casino Ganas Sabes En un gacha No Ya lo conocen Luego la otra cosa Por lo que me comentas Estaba pensando Según me lo decías Que Yo recuerdo Que lo estoy hablando Con otros creadores Primero que había un roadmap No sé si te acuerdas Que luego se encargaron Como de eliminarlo De todas las redes Pero yo lo vi Y otros creadores Me lo han mencionado En el cual dijeron Que el abismo No iba a ser Lo que es Iba a ser La típica torre infinidad De otros juegos Que no lo ha sido Que dijeron Que la 1.3 1.4 Venía Inazuma Que obviamente no ha venido Pero a todo esto Me acuerdo Con todo eso Que claro Si mencionaron Inazuma 1.3 1.4 Y no sabían El boom Ni el presupuesto Que iban a tener Algo tendrían No me acuerdo Que más Y claro Es como vale O sea Pintar las calles A lo mejor darle A un botón De rehacer Lo que ya tenían Porque ahora No hay vacaciones No solo no hay vacaciones Sino que ya sabían Que venía el aniversario Del juego Y no solo eso Sino que también Con la comunidad Estábamos charlando Y al principio Puedes decir Vale No esperaba las ganancias Con lo cual No esperaba La reinversión de capital Perfecto Ahora sí Y luego puedes decir Lógico El tiempo En plan Obviamente Para un aniversario Si ves que lo has cagado No puedes solucionar Y programar un montón De cosas De aquí a nada Pero el tiempo sí O sea El tiempo ya sabían Desde el día uno O desde el banner De los que triunfaron Muchísimo El de Ganju Bueno el de Ganju no Pero el de Klee El de Benty Y sí que tenían el tiempo Hasta el aniversario Entonces Algo ahí tío Algo ahí como dices tú Hay algo que no tal O eso O de nuevo Es algún tipo de experimento De ahora Vamos a Porque ellos son muy Tienen la tendencia A alimentar polémicas ¿Sabes? Entonces Se la han jugado mucho Se la han jugado De una manera Muy bestia Es que Es que En que cabeza cabe No hacer Nada Absolutamente Nada Es que es muy fuerte Es como Yo que sé Yo no he visto Llevo jugando gachas Yo creo que 10 años Y nunca he visto Una cosa así Jamás No me gusta Que quieras ver La parte positiva Es que incluso Si me remonto Al Honkai Hace poco Tuvimos el tercer Aniversario del Honkai Y yo llevo poco Jugando a Honkai Más o menos Juego de forma Muy casual Pero bueno Yo me voy metiendo Y voy mirando Lo que hay Y tal Y me regalaron A Kiana A la Herscher Y me pareció Genial O sea Un regalo Perfecto Para el aniversario Y tal Y he mirado Que había en el primer Aniversario Y fueron Como 3000 cristales Y una skin Y alguna cosilla Más Algún estigmata O algo así Pero no hubo Un personaje promocional Cinco estrellas O ese O ese En el caso de Honkai No hubo Un regalo Excesivo En ese primer Aniversario de Honkai Entonces yo Creo Que ellos Han calculado Más o menos En su mente Su manera de pensar Desconectado De la realidad Y han dicho Pues si en Honkai Dimos 3000 cristales Y una skin Pues aquí les damos Los 10 gachapones Metemos el evento Este y tal Y les regalamos 500.000 de mora O alguna Cosa por el estilo Y ya está Perfecto Lo hemos apañado Ya tenemos el aniversario Y se han quedado Más anchos que largos No sé Hostia Tío pues Si no hablo contigo No caigo a la conclusión Pero creo que sí Ha sido eso Claro El target full De Honkai Ahora creo que Mejor que yo Pero entiendo Que su mayor Porcentaje de comunidad Es china Y ahí sí pueden jugar Con lo que han intentado Hacer aquí De la represión Es decir Borrar comentarios De aquí De allí Y a lo mejor Claro le funcionó Silenciaron a los que se quejaban Los que no se quejaban Pues muy bien por ellos Y le funcionó Claro No lo supieron Extrapolar A grandes escalas Ahora mismo Si juntas La comunidad La que no es china Creo que es más La que no es china Que la que es china Si juntamos el resto Entonces claro No han sabido En China la censura Se queda porque es algo habitual Es parte de su cultura Pero fuera del mundo No Y creo que a lo mejor Has dicho Ha sido un mal cálculo De daños Yo creo Sí Para mí no Yo no creo Que esto lo hayan hecho Intencionadamente Es que es un suicidio Brutal Es que imagínate Las consecuencias Que va a tener esto Que no estamos viendo Todavía Pero que Ya están empezando A surgir Por ejemplo Yo hoy ya he visto El anuncio Oficial De Blue Protocol Global Ah sí Yo también Es una casualidad Esto es Algo que ya sabíamos Todos Yo ya sabía Que Blue Protocol Iba a tener una versión Global Pero lo dicen Hoy O ayer No es cuando ha sido Sí ¿Por qué? Porque eso Va a hacer que yo Le haga clic En Youtube A un vídeo De Blue Protocol Global Y cuando yo le dé clic Inmediatamente Ese vídeo Va a tener una visualización Más Igual que yo Lo hago yo Lo vais a hacer Diez mil más de vosotros Y cuando lo hagáis Esos diez mil Blue Protocol Va a empezar A extenderse Dentro del feed De Youtube De todos Los que están Conectados con nosotros Por lo tanto La cagada De mi joyo Le da la oportunidad A toda esta gente De Blue Protocol Tower of Fantasy De aumentar Su presencia En redes sociales De forma inmediata Y además Toda esa gente Que está cabreada Va a estar Fomentando Que eso Vaya a más Y va a estar Apoyando a esos juegos Y va a estar Metiéndose en los vídeos De esos juegos Los creadores De contenido Van a notar Que los vídeos De Blue Protocol Volita World Fantasy Empiezan a tener Más visitas Van a empezar A crear más contenido De esos juegos Y es una bola De nieve Que va a crecer A raíz De la cagada De mi joyo Con el aniversario Es mi forma De verlo Vamos No sé ¿Qué te parece? Sí, sí De hecho Lo extrapolo Incluso A cosas que ya Han ocurrido Y de hecho Te lo extrapolo También a otro ejemplo Te comento primero Lo que ya ha ocurrido Es decir Lo de Genshin Que es un suicidio Que comentas tú Ya no solo es por todo Lo que hemos hablado Sino porque hay varios detalles Que no le ha gustado a la gente Y la gente pedía La primera caza de Lix Las polémicas Que pasaron al principio Ya la gente Venía algo quemada El aniversario además Como dices tú No solo es este mal fallo Porque un fallo Lo tiene cualquiera Es una cadena de desastres Y la gente ya estaba Hasta los cojones Y por eso ya No ahora Ya hace mucho tiempo Todos los creadores Teníamos el ojo puesto En Blue Protocol Y Tower of Fantasy Que por cierto Por el chat Me han dicho Que Tower of Fantasy Ya está anunciado También para este diciembre Y para el mundo entero En enero de 2022 Algo así Yo voy a traer contenido Y luego el segundo ejemplo De lo que dices Y que es más inmediato De hecho es de acción inmediata Es el New World Todos los creadores Han ido a New World Bueno yo también Lo tengo también Y estoy jugando ahí Y de hecho Si te fijas Es como dices tú Amazon también lo ha hecho muy bien Sacó el New World martes Y la cagada Esta de mi joyo Fue unos días antes Y bueno El mismo día Y se ha aprovechado Como dices tú De toda esa oleada De la gente que quiere salir De Genshin Y todos New World Putupau Bagginov Pieso Mafioso Todos New World Todos Y además el New World No es un juego espectacular Ya lo ha jugado bastante Y bueno Le daría un 6-7 No le daría un 10 Sin embargo Es lo que dices tú Tío Han visto la primera salida Pa New World Vámonos ¿Sabes? Yo creo que Esto tiene Más repercusión De lo que Se ha visto Fíjate Fíjate lo que Ha sido ya El golpe de realidad Que se ha llevado Mi joyo El cabreo brutal Que hemos visto Las antorchas En redes sociales Para mí Esto es solo Una punta del iceberg De lo que puede Suponerle a mi joyo Esta Serie Continuada De De errores Que a mí no me parecen Errores En el sentido De Joimiya Raiden Es que para mí no Yo creo que están Mal valoradas Dentro de la comunidad De estos personajes Creo que Se ha precipitado Mucho la gente A la hora de valorarlos Pero bueno Es la percepción que hay La percepción que hay Es que están pochas Y eso Se va arrastrando La gente tira los banners Dicen Me han tomado el pelo He sacado un personaje Que es una porquería No me sirve Estoy cabreado Encima ahora Viene otro banner Ya me están intentando Menter la moto otra vez Me vuelvo a cabrear Y ahora encima No me celebran esto Y encima Me censuran en las redes sociales Pues a tomar por saco todo Me piro Y cogen Y empiezan a darle Publicidad A los otros juegos Y a generar contenido De los otros juegos Otro factor A la que estás comentando Eso es seguramente La del niño con el juguete Nuevo Ellos eran los únicos Que tenían un juego De este estilo Todavía no había salido La competencia Entre comillas Como sé Todo el mundo dice eso Además Y claro Tengo todo el mercado Para mí La puedo cagar Y no me doy cuenta De lo que estoy haciendo Hasta que Me explotan la cara Es verdad Sí, sí Porque A mí es la sensación Que me da Que ellos No han sido conscientes De lo que estaban haciendo O del impacto Que podía tener En la comunidad De lo que estaban haciendo Porque No No me entra En la cabeza Que se haga A propósito Algo como esto No La verdad que no La verdad que he visto Desde tu punto de vista Que me ha gustado mucho Incluso yo también He bajado un poco El ímpetu que tenía Estaba enfadado Yo estaba muy enfadado Con mi joyo Pero también visto Más analíticamente La verdad que Pobrecitos Ahora dan un poco de pena Incluso en plan Joder Pero bueno Es que si te fijas Yo no sé si lo sabes Yo como soy creador De contenido oficial De mi joyo Probablemente El más cabreado Tendría que ser yo De todos los que estamos aquí Porque nos tratan Como Auténticos Subnormales Entonces Este mes Además de todo el lío Del aniversario Toda esta historia De la comunidad Encima todo el hate Que me he comido He hecho más vídeos Que nunca En la historia de mi canal Sobre Piencing Además Que son vídeos Que me he currado Y algunos estaban Llevaban sus horas De trabajo ¿No? Pues me han bajado La recompensa Del programa De creadores de contenido Un 80% Respecto a meses anteriores ¿Qué? 80% menos O sea La recompensa Que me han dado Este mes Es que vamos Lo del aniversario Es una broma Comparado con La porquería Que me he llevado Yo este mes Para que entienda La gente Si te daban Bien deseos Ahora te dan dos Básicamente Básicamente Sí Hostia Ha sido Muy lamentable Muy 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 lamentable Pero aún así No más todavía Porque hubo dos o tres creadores Tío Que cuando pasó todo esto Dijeron Dejo Genshin Tío Tú sabes de quién hablo ¿No? Tú imagínate Todos los creadores de contenido Que están cabreados Y encima Llega la recompensa Del trabajo De todo el mes Y es Lamentable Pues Madre mía Pues al final Pasan estas cosas Lo que pasa que a mí Me da un poco igual Entre comillas Me da igual Yo no juego Genshin Porque esta gente Me dé X protogemas al mes O porque me dé Un regalo de aniversario Yo juego Genshin Porque me gusta Y si me dan el regalo Pues genial Pero si no me lo dan Tampoco me voy a morir Pero Entiendo perfectamente Que para muchos Eso sí que sea Súper importante Que no se sientan Bien tratados Que les cabree Que les entren ganas De dejarlo Que sea súper frustrante Y Es que mi joyo No se da cuenta De las cosas que hace De verdad te lo digo Es que no son conscientes Yo creo que En su Rakanería En ese afán De ser tan usureros Pues no No ven más allá Del daño Que causan Sus propias acciones Contra ellos mismos Yo no lo entiendo De verdad Que es que No hay por dónde Cogerlo Es una locura Mira justo Justo dice Goliat Que justo Kray y Kira Se fueron Kira es la que más Repercusión da Porque no sé si te sonará Kira Que es una chica Que hace He visto un par de veces Algún podcast No sé si De Pakinoff O de alguien En el que salía ella Algo así Justo Tuve un poco Ella fue la primera De la comunidad En sacar Juntado C6 Por ejemplo Y ella también Hacía mucho Theorycraft Personal No se juntaba Con comunidades De Theorycraft Pero si traía Muchos datos Muy técnicos Ella vino de Twitch Y luego ya entró A Youtube Y ella fue la primera En irse Porque gastaba Una cantidad grande Y justo te quería Comentar eso Que lo dices Me parece hasta Más irónico Y luego lo enlazamos Con que opinas Un poco de la gente Que defiende a mi joyo Pero es más irónico Tío Que los free to plays Que sería La gente Que más le viene Mejor la recompensa Y tal Y pascual Es como los que menos Realmente Los que menos gastan Los que menos afectados Es decir Menos enfadados Están por todo el tema De mi joyo Sino que lo reciben Mira pues Dos multis más Que me vienen bien Y claro Y la gente Que si echa un dineral Como esta chica Que se ha ido Literalmente O la gente Que si echa algo más De dinero Son los que No importándole Los regalos Y las protogemas Porque echan dinero Y se lo pueden permitir Son los más enfadados No ven como Es más la gratitud De mi joyo Que el detalle En sí ¿Sabes? Yo supongo Que es porque Cuanto más inviertes Ya sea en tu tiempo En tu dinero En hacer cosas Para apoyar A la comunidad Cuanto más Estás haciendo Todo eso Y menos Ves que recibes A cambio Más te cabreas Supongo Es que yo soy Un poco raro Y me la sudo A todo huevo Pero no Haces bien En verdad Y me da lo mismo Pero yo entiendo Perfectamente Que a la gente Le moleste Y es normal Lo que pasa Que Es que esto viene De muy lejos Ya Si es que Con mi joyo Desde el primer día Son de la cofradía El puño cerrado Como decía yo En un vídeo Y para que suelten Una protogema Parece que les estás Pidiendo Que te hagan Un río de oro Porque Madre mía Esta gente Que difícil Lo ponen Para soltar algo Pero es que Es desde siempre Es que siempre Ha sido así Y no tiene pinta De que vayan A cambiar Entonces no sé Al final Va a jugar En su contra Esto Es como un reloj Que va a cuenta atrás Y cuando salgan Los demás juegos Que le hagan competencia Se pueden llevar Un susto importante La verdad Si Otra cosa Hablando de eso Tío Que me comentó Otro cargador De contenido Fue Que esto Lo podrían solucionar Tío Muy fácil De hecho Y esto Por ejemplo No es algo Que les lleve Tiempo de programación Deberían hacer Una red De comunicación Con los dos Tres cargadores De contenido Más grande De cada comunidad Los ingleses Pues Tectown El otro El otro Los asiáticos Que hay más Y los de habla hispana Que en este caso Serían Putupapa Y no Y mafioso Yo creo Y que Coño Son nueve feedbacks Son nueve feedback Tampoco es Escuchar a treinta personas Que al final Pues nueve feedbacks Tío Y ya solo con eso Tío Creo que Se sentirían escuchados El caso es que Al menos En el discord De creadores De contenido Más o menos Si están Al tanto De lo que va pasando ¿Sabes? Yo no sé Yo la verdad Es que participo Muy muy poco Casi nunca Entro allí Porque Si piensan Que yo soy Un white knight Vamos Lo que hay ahí Son Armadura completa Con Con Un doble De dos manos Y de todo Vamos Ahí van armados Hasta los dientes Pero Hostias Pero es curioso Porque Por ejemplo Yo sí que entré Me sorprendió mucho El tema de las recompensas De que me hubieran bajado tanto Y aunque se supone Que no podemos decir nada Pues yo entré Y lo dije Y al cabo De poco tiempo Hubo más Que se unieron Y dijeron Pues sí A mí me han bajado Un 40 A mí me han bajado No sé cuánto Y Al cabo del rato Hubo un comunicado Como oficial Diciendo Sí, perdonad No os hemos avisado Esto es Porque en meses anteriores Estábamos promocionando El sistema de creadores Y este mes Pues ya no Os aguantáis Y básicamente Pero sí que Se enteraron De lo que estábamos diciendo ¿Sabes? Entonces yo no sé Hasta qué punto Meterles feedback Por ahí Tendría algún efecto O no Pero por lo menos Quizás si les llegaría Si Pakinov estuviera ahí Si Putupau estuviera ahí Tecton Toda esta gente Que Tecton No sé si lo sabes Pero ha hecho Como una especie De mini retirada Es que no Rompe las cláusulas Tío A final de agosto El 30 de agosto Que además yo inventé La autoridad Me lo pasaron por el Discord Sin querer estaba en stream Y pensó que tendría Una pantalla Y tenía la del juego Y le llegaron Los correos con tal Y a él le dan 15k de protos Que es un 5 estrellas Y más ¿Sabes? Y lo filtró sin querer Pero lo filtró ¿Sabes? Bueno, no es la primera vez Ya le ha pasado varias veces Sí Pobrecito, tío A lo mejor Lo estaba buscando Porque si se echó 3.000 dólares En el Homa No va a echar ¿Sabes? Le da igual 3.000 A él le da igual eso Con el volumen Que tiene él El CPM Que tienen en USA Es que le da lo mismo Le da exactamente igual Justo, tío Y seguro que dijo Me están pagando una mierda Voy a hacer aquí La típica Como muchos trabajos ¿No? De no estoy bien De que me echen ¿No? En vez de irme yo No, pero él hizo un vídeo Diciendo que Que se encontraba mal Que psicológicamente Estaba muy mal Que necesitaba un descanso Que se retiraba Temporalmente Que había dejado Unos cuantos vídeos Pregrabados Y que los iba a soltar Pero que no sabía Cuánto tiempo Iba a estar retirado De Genshin Que imagino que será poco Porque al final Él vive de eso Y gana mucho dinero Entonces digo yo Que tendrá que volver pronto Pero no sé hasta qué punto Todas estas quejas Todo este hate El hate constante Que recibe él Porque es un creador De contenido muy polémico Al final Le ha hecho mella Poco a poco Y a pesar de que En general Pues estamos acostumbrados Y es que nos da lo mismo Lo que digan unos u otros Como que eso se va apilando ¿No? Y cuando ya son tantas Cosas seguidas Debe 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 llegar a un punto Que no aguanta Y dices mira Voy a descansar un poco Y ya volveré Renovado más adelante Y yo supongo Que es lo que le ha pasado a él Es sorprendente Es sorprendente Un creador tan grande Y tan famoso como él Por el chat comenta No sé si es verdad Que Putupado le quitaron El creador oficial Cuando hizo el super anuncio De ya no Ya me vuelvo Free to play y tal Y escribía a mi joyo No le contestaron tal Y cuando volvió a ballenear Es decir Cuando Después de decir Que es free to play Dijo Uy voy a poner un AC6 Porque me donaron Y se lo volvieron a dar Me están contando por aquí Un troll tío Hombre Evidentemente Yo no sé Si se basan En cuánto has gastado En tu cuenta O Cuánto contenido Haces Cuántos seguidores Tienes dentro De tu contenido De tu contenido Para darte las recompensas Claro El engagement Es primordial Para las marcas Claro Sí Supongo que lo harán En base a seguidores Pero no lo sé Porque sí que es verdad Que la gente Que mete más dinero En general Creo que Tiene más recompensas Tampoco lo sé seguro Sí Creo que también Recompensan El incitar A tu comunidad Si tú en directo Y en vídeo Lo vas haciendo Pues te dan más Si incitas a hacer free to play Como cuando puto hijo Me vuelvo free to play Ellos entienden eso Como tendencia Dicen bueno Pues la gente que siga este Seguramente Pues va Mucha gente hará lo mismo ¿Sabes? Que lo hace su creador favorito Tiene sentido Si buscan La monetización pura y dura En vez de El afianzarlo al cliente Etcétera No deja de ser una empresa Hay un juego ¿Sabes? Que también tiene que cuidar A la gente Te iba a comentar Porque como eres creador oficial No sé si hay temas Que puedas tocar o no Porque Letros hizo un vídeo Diciendo Mira esto no me parece bien Y si que me quitaron El creador de contenido Y se lo quitaron ¿Sabes? Pues no sé hasta que punto Hay cosas que puedes tal Si hay alguna cosa Que no te apetece No lo sé La verdad Igual algo de lo que he dicho No cuadra Para esto Pero bueno Yo digo lo que me apetece Sí Eso es más importante También Pero bueno Te iba a preguntar Que tú que opinas De Abiertamente De la gente que Ahora estaba defendiendo A mi joyo Que hay mucha gente Que está en MMS De Dejan pasar a la empresa Multimillonaria No sé Yo lo que siempre intento Es tratar de entender Los motivos Yo El defender por defender Pues tampoco tiene ningún sentido ¿No? Tienes que razonar Las cosas Y ver por qué están ocurriendo Entonces Cuando yo Hacía vídeos diciendo Que hay que ponerse En el lugar De mi joyo Para intentar Saber Qué están pensando Y entender Por qué han hecho esto Era por eso ¿No? Porque No es por azar O sea Ellos no Lanzan una moneda al aire Y deciden No regalar cosas O A Biden Porque les apetece Así de repente Sin ningún sentido ¿No? Ellos Tienen que tener Algún tipo de De motivo Para hacer Lo que hacen Y yo intentaba Buscarle el sentido A A por qué No habrían celebrado El aniversario Que es lo que te comentaba Antes Pero Sí Hombre Defender una empresa Multimillonaria Pues tampoco Tiene mucho sentido ¿No? Que cada uno Pues que Que dé su opinión Libremente Y ya está Y si alguien piensa Que hay que defender A mi joyo Porque se lo merece Pues me parece bien También Vamos Si a ver Objetivamente Si la empresa Hace lo que tiene que hacer Que ganar dinero Eso está bien Eso no es defenderlo Luego La serie de Es que sobre todo Lo más gracioso Es que creo que tal vez La gente no entiende Que La función de la empresa Es ganar dinero Y con lo que han hecho Es objetivo criticarlo Porque no están cumpliendo Bien su función Están perdiendo Lo de hecho La gente que se ha vuelto Free to play La gente que quiere ya Dejar de pagar La gente que se ha enfadado Con el juego Y ya no sobre todo El dinero Porque Lo dijo Letros en un vídeo Tío Y me pareció el mejor ejemplo Él trabajó En un Burger King Comentó Y pues está la típica Promoción del Viking A un euro Además de las hamburguesas Pochas a un euro Pues hay días que hay Viking Y en ese tipo de promociones Él comentaba que se perdía pasta Pero la Viking estaba a un euro Pero luego todo eso Compensaba por eso Pues el que pilla Viking Se pilla o la bebida O las patatas O no sé qué Y con eso sacas ya la rentabilidad Y la cantidad de clientes Que empezaban a coger costumbre De ir por el tema de la Viking Voy una vez Voy dos Y voy diez El día que voy dos Y mi joyo No sé si no lo entiende Tío Es la sensación que da Sí que Que no les entra en la cabeza Que es en su propio beneficio Hacer estas cosas Hacer estas cosas No es que la comunidad Reclame Que merecen que les entreguen Un cinco estrellas Si tú como empresa Le das eso a la comunidad Va a hacer que Ellos estén más contentos Que dediquen más horas al juego Que le recomienden el juego A sus amigos Que entren en las redes sociales A hablar del juego Que comenten sobre ese personaje Que les ha regalado Si les gusta Si hace esto Si hace lo otro Si tiene la habilidad de esto Que busquen información Dentro de internet Con lo cual genera conexiones Por todas partes Es como una red Que se va extendiendo ¿Cómo puede ser que una empresa No entienda algo tan básico Como eso? Justo Justo Están aplicando la de Pan para hoy Hambre para mañana Cuando podrían tener En vez de dos millones de jugadores Estoy diciendo al absurdo Pero dos millones de jugadores Pagando Pero sería mejor Diez Aunque sea que fuesen Free to play Diez millones Porque el día de mañana Esa gente crecerá Tendrá un trabajo O tendrá tal Y empezará a pagar Aunque sea pequeño gastador Y al final Diez millones de pequeños gastadores Son más que dos millones de ballenas ¿Sabes? O sea además Porque yo lo he contado una vez Que la gente tampoco lo entiende Yo creo que te he comentado alguna vez Que yo si he llevado varias empresas Y tengo una Que es una productora musical La gente no entiende Que incluso los más ballenas No mantienen el juego Que se piensa que las grandes ballenas Son No El juego vive Porque habrá gente Que se gaste diez mil Con diez mil Te roseas Todo cinco estrellas Y ese no mantiene el juego Los que mantienen el juego Son los inversores Que no tienen ni puta idea De que es un C6 La gente que realmente Compras acciones de la empresa O especula en bolsa con ellas Porque está yendo bien la empresa Esa gente Es la que realmente Mantiene la empresa Y decide Si hoy mi millón Lo pongo en mi joyo O no Y después del artículo negativo De la revista Forbes Que no sé si estuviste al tanto Toda esta gente va a decidir Claro y después de las polémicas Toda esta gente No el ballena de diez mil dólares El ballena de un millón Que invierte Va a decidir Oye mira Yo aquí Que tantas polémicas Y el artículo negativo De la revista Forbes Y aquí no voy a invertir Yo voy mi dinero Al Tower Por ejemplo O si invierto en videojuegos Eso es lo que realmente No se da cuenta No sé si mi joyo Que creo que sí se da la cuenta Y la comunidad Sobre todo ¿Sabes? Pues sí Es que es difícil De explicar Yo no sé Es que lo decía Cuando hice el vídeo No lo entiendo Es algo que no No me entra en la cabeza Y que al final Les va a perjudicar Quieran o no Es que Por mucho que se encabezan En seguir en esa política Y si Quieran seguir aplicando Esta Restricción de recompensas A lo largo del tiempo Y tal Va a llegar un punto En que no les va a funcionar Esta estrategia Además Los ballenas Como tú dices En muchos casos Yo He conocido varios casos De Me compro todo Limpio todo el contenido Y ahora me aburro Como una ostra Y ya no aguanto más Y me voy Porque me aburro Sí Porque no hay endgame Sí Y Los ballenas Son los que más rápido Se van a aburrir Porque es que Tampoco hay tanto Mucho más allá Del desarrollo de personajes A mí Me recuerda mucho Al Diablo Este juego En el sentido de que Yo era jugador Super hardcore De Diablo Diablo 1 2 3 Y el endgame Nivel Subirles todos los talentos Hacer las ascensiones Completas Etcétera Y al final Ese es el endgame De Genshin Más que el abismo Incluso Porque el abismo Una vez que llegas A una estabilidad De pasártelo Te lo pasas el primer día Y tampoco Te aporta mucho más Pero lo que sí que tienes Que seguir haciendo Es subir tus personajes Darles experiencia Cuando sale uno nuevo Volver a coger los materiales Y es un ciclo Que se va repitiendo Y que los ballenas Se lo limpian En un momento Entonces para ellos No existe El endgame En Genshin Y eso es un problema Que eso sí que tendrían Que revisarlo De alguna manera Sí Hostia Hay un vídeo de Paki Tío Me acabo de acordar ahora Que justo hablaba de todo esto El segundo mes del juego Tío Antes incluso O justo cuando salió La 1.1 ¿Sabes? Y me acabo de acordar ahora Tío Que comentaba todo esto Tío Claro Es que en el primer mes de juego Las ballenas Se lo habían fundido Tenían todos los C6 Tenían todos C6 Ya Y claro Nosotros Que ya tengo todos C0 Eso me parece de coña Pero Pero esa gente Es que se tenía que aburrir Como una hostra Tú imagínate Meterte al abismo Con una Raiden C6 Un Siao C6 Ganju C6 Y Kokomi C6 Es que te da igual Que sea Kokomi Si es que los vas a reventar Es que Que gracia tiene eso Al final Si es que Te tienes que aburrir Por narices Y encima Ni siquiera puedes Deshabilitar Las constelaciones Que es algo básico Que tendrían que haber implementado Porque si dices Venga Quiero Ponerme un poco de reto Voy a ver si puedo hacerlo De esta manera Ellos no pueden Porque ya tienen aplicadas Todas las constelaciones De todos los 5 estrellas Si Si Hombre Lo de quitar constelaciones Daría pie a un futuro PVP Que la gente no quiere Pero bueno Eso sería un tema aparte Ahora Quiero comentarte Por la parte positiva Tío Porque veo O sea Me ha gustado mucho Eso sí Tu punto de vista Mira que sí Que me he juntado Pero estamos todos Muy enfadados Me gusta mucho El tuyo Sí Vamos a ver La parte positiva Por ejemplo ¿Tú qué mejor harías? Si tú fueses mi joyo Y cosas dentro De los límites reales ¿Qué sería lo que harías tú ahora Para encarrilar Un poco mejor Todo esto? Bueno Por ejemplo Me gustaría ver Una raid Que ocurra Una vez al mes Igual que tenemos Un abismo Una raid Multijugador De un jefe tocho En el que tengas Que participar Jurando a tus compañeros Colaborando Encadenando ataques Con un tanque Por ejemplo Algo similar Rollo MMO Eso me gustaría mucho Bárbara Que serviría el healer Pero que esté restringido Que dé buenas recompensas Y que se pueda hacer Pues eso Una vez al mes Una vez cada dos semanas No constante No algo constante Para que tenga su gracia Lo hablé un montón Con mi comunidad Perdona que te interrumpa Tío Lo hemos hablado un montón Yo tengo el proyectillo ese Que se me Mental Que pusiesen Primero Que pudiese subir Obviamente Un poquito más de dificultad Al juego Cuando introduzcan esto Es un mini rework Coloca la dificultad Que más les vendría bien Y que sería Primero Habilitar los healers Kiki Bárbara O Komi misma Entrarían muy bien En este aspecto Y mucha gente Los subiría Y luego por otro lado La forma de darte La motivación Para hacerlo Es habilitar también El nivel 100 En armas En personajes Y en talentos Que lo hablábamos antes Con la gente Ahora mismo está El 13 máximo Y tienes luego A tartaglia Por ejemplo Que te da más 1 14 en el básico Aún no está habilitado El 15 Entonces habilitas El talento 15 El nivel 100 Y el arma 100 Aumentas un poco La dificultad general Y motivas a la gente A que haga esas raids Para conseguir ciertos materiales Que no va a ser fácil Es decir A lo mejor tienes que esperarte Como dices tú Con cooldown de un mes Pues tres meses Para conseguir lo suficiente Para hacer ese último pick Para poder pasarte El piso 15 del abismo ¿Sabes? Sí Eso estaría bien Lo de más pisos del abismo Sin ninguna duda Porque además Ya los hemos tenido Hemos tenido Diferentes pisos Uy no sé si se me ha oído El sonido ¿Me estáis oyendo? Sí Vale vale Hemos tenido varios pisos De abismo Y podrían ampliar Eso es algo que dice Todo el mundo Que es algo muy básico Y bueno La verdad es que La dificultad Pues ha habido Como un poco De subidas y bajadas Entonces tampoco Como que encaja exactamente Tendrían que hacerle Un rework A todo eso Para meter pisos adicionales Pero sin duda Que tendrían que hacerlo Para dar un poco más De motivación A la gente De subir los personajes Pero hay que tener Mucho cuidado Con el tema De subir caps De nivel Porque es lo que más daña A los free to play En general Eso Por lo menos a mí En otros gachas Que he jugado Que siempre he sido En general Muy de tipo Free to play Me molestaba Bastante Cuando hacían Ese tipo de subidas Muy frecuentemente Y de hecho Dejé de jugar Marvel Strikeforce Cuando implementaron Las estrellas rojas Los personajes Iban por estrellas Tú tenías una serie De estrellas doradas Para subir el personaje Yo los iba subiendo A todos Al máximo de doradas Y de repente De la noche a la mañana Un día Se les ocurrió Poner Que encima De la estrella dorada Tuvieras una estrella roja Y tenías que conseguir Una barbaridad De materiales Y una barbaridad De tiempo A no ser que Metieras dinero a saco Para poder conseguir eso Y inmediatamente Dejé el juego Por eso Entonces hay que tener Un poco de cuidado Y balancearlo bien Para que no sea Demandante Para la gente Que no mete dinero Aquí lo balance sería Que ya dejas de dar Protogemas En esos pisos Son más como Un reto personal Y de hecho En el chat La gente No me deja de decir Que si metiesen pisos Que solo te diesen mora O recompensas absurdas Los harían igual Y que obviamente Ese último reto Es simplemente Para la gente Que ya está en ese punto Juegue ese último late game Pero que sea más Como por reto personal ¿Sabes? Que no sea Que luego afecte Al resto del juego ¿Sabes? Sí, eso te da El incentivo ¿No? De potenciar más Esos personajes Que más te gustan Los que ya tienes Al máximo Pues el El sacarle una constelación adicional A un 5 estrellas Alguna cosa por el estilo Justo La C1 de Jutao Muchos que tengan Jutao Dirán Hostia A ver si con la C1 Ahora que no consume esta mina Me hago mejor el piso 14 ¿Sabes? O subiendo al 100 Venga Voy a intentar tal Conseguir cualquier cosa Para hacer la raid del tal Para ver si llego al 14 Lo que pasa es que Ya sabes que eso También genera Mensajes de quejas Y demás Porque Los que no se lo pasan Pues Algunos no se lo toman También Pero bueno Yo creo que sí Que sería positivo Sí Con el abismo hubo quejas Cuando pusieron niveles Creo que es con lo que menos he visto Quejas, ¿no? Sí Pero si ahora están acostumbrados A pasarlo Y les metes Un abismo Como pasó con el monolito Es que el monolito Es el ejemplo perfecto Sí, sí La gente no podía pasarlo Y se quejaban Y se quejaban mucho Y era porque estaban ya acostumbrados A que podían pasar eso Y de repente dicen ¿Pero qué es esto? Que no hay manera De sacarle las estrellas Aquí a este Al monolito este Y bueno Al final Pues a través de Seguía si tal Se podía hacer Pero Hubo mucha gente Que yo creo que se quedó Por el camino ahí Que no consigue hacer el monolito Y pasaría un poco lo mismo Entonces esa gente Yo creo que sí se quejaría Entonces Bueno Habría que medir un poco Si son quejas Que tienes que asumir Que las vas a tener Y ponerlo Y que se aguanten O Habría demasiadas quejas Y no podrían ponerlo No lo sé Hombre Sería testear Pero desde luego Mal Bien balanceado No vendría O por ejemplo Que eso sea lo que se prevé En las betas Pero bien O sea Un programa interno De profesionales No gente en su casa Que liquea todo Que es lo que pasó También te quería preguntar Antes de todo esto Que ha pasado Aunque ya me contaste Que jugaste Hongkai Viste el primer aniversario Tú te esperabas algo Y si era así ¿Qué te esperabas? Sí, sí, sí Yo estaba convencidísimo De que íbamos a tener Una recompensa importante De que iba a ser algo No pensaba que fueran A poner decoraciones Y ese tipo de cosas Que piden algunas personas Eso No tenía yo la sensación De que lo fueran a hacer Pero sí esperaba El típico Pues como el banner De cuatro estrellas Gratuito Que tuvimos De Liyue Pues que hicieran algo Con un Cinco estrellas Del permanente O un arma O algo por el estilo Y yo estaba convencido De que lo iban a hacer La verdad Es que me pilló Por sorpresa El ver que no hacían nada Porque Yo creo que Es algo Insólito Completamente Yo creo que es algo Nunca visto En un gacha Y por eso está Todo el mundo como está Porque es algo Tan inesperado Que ha descuadrado A todo el mundo Hostia ¿Y qué era lo que te esperabas Así concretamente? Yo Quería Que pusieran Personaje o arma Pero pensaba Que iba a ser Personaje solo Y al final Fue F Ni una ni otra Sí Pero mi expectativa Era personaje Yo quería La opción De personaje o arma Incluso arma Aunque solo fuera De las celestiales Pero Tener esas opciones Es que Estuve mirándolo El otro día Hace Casi Seis meses Desde mi último Cinco estrellas En el banner permanente Seis meses O sea Se van a morir Esta gente Por dar una cosa Del banner permanente Cuando tardas Medio año En sacar Uno Y aun habiendo tenido Por en medio Yo creo El tema este De las subidas De nivel Del nivel 20 Nivel 50 Nivel 70 Pues aun así Seis meses Y ahora En este momento Tengo los deseos Suficientes Para sacar Otros cinco estrellas En el permanente Que lo haré En el próximo vídeo Que haga chapones O lo que sea Y será eso O un arma O personaje Del permanente O Kiki C3 Es que además Tiene trampa Y te fastidias Hoy ha sido Un poco F Porque mi hijo pequeño Estaba jugando Con esto De los gachapones Gratis Que nos han dado Su único Cinco estrellas Era Kiki Ha tirado Era una Kiki Del permanente Ha tirado En el promocional Ha saltado La estrella amarilla Dorada Nos hemos puesto A saltar de alegría A los dos Mira lo que te ha salido Kiki Otra vez Su primer Y segundo Cinco estrellas En Genshin Impact Ha sido Kiki O sea Muy F Muy muy F Hostia Rerrol de cuenta Como se dice Bueno no Porque si lleva mucho El pobrecillo No juega mucho Pero bueno Le he dado un bajonazo A la mierda Al Genshin Me voy al New World Hostia Muy triste ha sido esto A mi si me sale Kiki Mira yo todavía No la tengo Así que Sería un poco F Pero tampoco tanto Sería bueno Algunas de estas cosas Que hemos hablado Que luego Estos Healers Tengan alguna Alguna mecánica En esos Raids O algo así Que digas Hostia es que Sin una Kiki No hacemos esto ¿Sabes? Estaría muy bueno Tío Sí Estaría muy bueno Es que tiene que tener Mucho potencial Ahí por explorar A mi me gustaría También ver Algún tipo de multijugador No sé Algún laberinto En plan Como estos dominios Que sacan de vez en cuando Que te tienes que recorrer Todo el dominio Andando un poquillo Y tal Algo de ese rollo En multi En multiplayer Con puzles conjuntos Estaría bueno Algo de ese estilo Estaría bastante chulo Y le aportaría Bastante interés Al juego En plan Que sea No sé Que tuviera unas recompensas Un poco diferentes Y Que se pudiera hacer Incluso con la resina Si hace falta O No sé De alguna manera Que Que le dieran una vuelta A eso Para incentivar Un poco más El multijugador Estaría bien Sí Esa es otra de las cosas Que lleva pidiendo la comunidad Y que si lo arreglasen Con servers Y con el dinero Que tienen ahora Y todo eso Se coronarían Como venga chicos Ahora si os solucionamos El multi Ya no que metan más cosas Si es que sigue yendo mal Yo hago los torneos estos Que te dije En mi cuenta de lata Y la gente se ríe Porque está uno haciendo el round ¿No? Y ahí pega un mago del abismo Y hay clips tío De que hace el personaje Uuuu Se va al final de la sala Así como teletransportándose Muy graciosa tío O sea que lo arreglan A mí eso me ha pasado Fíjate Haciendo algunas misiones En Inazuma De repente Mi Venti Que estaba en pantalla Empezó a andar Y se fue solo De la pantalla Se fue andando Venti De la pantalla De mi juego Y se quedó ahí Pillado Fuera de la pantalla Hacen cosas muy raras Sí, sí El Venti Yo sé por qué se va Porque han aprobado La ley en China De que un personaje De un videojuego Que sea hombre No puede ser afeminado Tú has dicho lo entiendo Ya ves Aquí no pinto nada Yo no sé Eso hasta qué punto Será verdad Eso que dicen Que han hecho el pacto Con el gobierno chino Y tal Y que van a prohibir Personajes de ese tipo No sé Es que tú que haces Con Venti Y con Shingyu Tío Que me acuerdo Cuando me dijiste Que tu hijo Pensaba que Shingyu Era chica Lo sigue pensando Está convencido La del pelo azul ¿No? Sí Sí, sí Totalmente No, yo ya le he intentado Decir que es un chico Pero no Parece que no le entra En la cabeza Que no papá Es una chica Hostia ¿Y tú crees que todavía Hay margen de mejor En el aniversario? ¿Tú crees que en el aniversario Dirá Venga tíos Ahora sí O no O Efe Fíjate Yo es que soy muy optimista Yo pienso que mañana Podemos tener algo Pero Ya ha sido demasiado Se han mostrado tan desconectados Que ya Ya no No sé qué pensar Pero Un concierto El concierto Madre mía Es que Es que para Es que es muy fuerte Pero no sé si lo has visto Para ellos El concierto Es un premio Del aniversario En el comunicado Lo han puesto Como si fuera Un premio Del aniversario Justo Creo que hemos visto En un artículo Donde mencionan eso Que el concierto Es como un premio Que lo han tenido Que trabajar a última hora Entre comillas Porque ya lo habían anunciado Incluso antes del aniversario Y que claro Que lo del correo Que no le hemos hablado Y las salas Realmente iba a ser Un pack de 30 dólares Que es que no lo han dado gratis ¿Sabes? Porque Imagínate que sacan Ese pack de 30 dólares La risa Ahí sí que se lo hubiesen En cagado Madre mía Es que no me extraña Que lo tuvieran Que cambiar Porque tú imagínate Que sacan eso La que se lía Madre mía Yo solamente Como mi comunidad Digo aquí ya me termino De mear de la risa En vez de que Estás cagando Ahí lo contrario Es que ahí ya Bueno Si ya están desconectados Eso sería prueba Ya de que Se les va la cabeza Completamente Pero de todas formas Es que ellos tienen Una forma de pensar Muy rara Yo ya lo he comentado En varios vídeos La gente me dice Que no Que es que no No les da la gana Que son unos agarrados Y tal Yo estoy convencido De que esta gente Piensa diferente Porque es que No es normal Lo pesado Es que son Con las comidas Tío Todo el día Con los eventos De comidas Que es que De verdad Ya vale De comidas Tío Me da igual Como se cocine El arroz Yo lo que quiero Es jugar al juego Y poder hacer Pues mis combates Mi abismo Mi multijugador Con mis amigos Y demás Pero es que Me da lo mismo Hacer los rollitos De primavera De una manera O de otra De verdad Por favor Mijo Ya vale Entonces no sé Yo de verdad Que creo que ellos Tienen una forma De verlo Muy diferente A nosotros Este tipo de cosas Los pollos Me dicen por el chat Los pollos Ataque pollo Sí, sí, sí Yo creo que Has jugado La última parte Del evento Que había ¿No? No sé Hasta dónde he llegado He hecho La parte De Las dos primeras Partes De cocina De esta De mover El La ¿No has visto Quién es el dios supremo El ¿Cómo se dice? El no sé qué De los hornillos El dios de los hornillos No he llegado No he llegado todavía No te he hecho Ah, pues hablando de comidas Te vas a cagar Entonces Madre mía De verdad Luego la gente me dice Joder Es que no te gusta nada No te gusta el housing No te gusta Lo de cocinar Digo Pero es que de verdad O sea ¿Qué necesidad hay De todas estas cosas? En fin Pero bueno Está bien para lo que le guste ¿No? Pero es que los que no No nos interesa tanto Esa parte del juego A mí me gusta explorar Me gusta Recordar el mundo Me gusta la historia Me gustan los combates Los retos Los puzzles Pero lo de las comidas Tío Uff Me cansa mucho ¿Y el mucho texto? ¿Tú cómo llevas el mucho texto? Que últimamente les ha funcionado Tío Y están metiendo más Me va un poco mal Por el tiempo Porque a veces Es mucho tiempo Que hay que dedicarle a eso Y tal Pero no me desagrada No me importa Que metan lore Que metan Conversaciones Entre los personajes Eso me parece Que está bien Eso está bien Sí Y el mucho texto Por ejemplo Hay una misión secundaria Que nada tiene que ver Con el lore Que además saqué un clip Bueno, sacaron Ni la gente se descojono Que no sé si has hecho Una misión secundaria De Inazuma Que hay como un esqueleto De un animal marino Muy pequeñito Al norte de una de las islas Y hay dos señoras Que se ponen a discutir Y el texto es exagerado O sea Y no hablan nada de lore Sí, sí, sí Que parecen Cuando vas con tu madre A ver a la abuela Y se ponen ahí A cotorrear ¿Sabes? Sí Es que tienen tendencia A meter texto irrelevante En vez de contarte Pues lo que hacía Song Lee Tirando pedradas A la peña Hace dos mil años Te cuentan Lo que hace La vecina del quinto Cocinándose sus espaguetis Y dices Pero esto Esto Qué necesidad Hay mi joyo De verdad O sea Cuéntame Lo que hacía Song Lee Tirando pedradas No me cuentes A la vecina del quinto De la aldea De aquí al lado O sea No sé No sé Se les va Esta gente Se les va a la olla De verdad Por ahí me comentan Por ahí me comentan Creo que es interesante Que me comentaba Polimorfia En otro podcast Que hicimos Que Él cree que a mi joyo Se le ha subido a la cabeza Y tiene bastante relación Con lo que me comentas tú Por eso a lo mejor Ya no van en una buena dirección En un buen rumbo Y claro En base a esto Dicen claro Que se las ha subido a la cabeza Que piensan que los importantes Son ellos Que me lo han puesto Yo en un destacado Y que por eso quieren hacerte Pues que bien hacen todo Que bien hacen los conciertos Que bien hacen el esto El otro ¿Tú qué crees? Se les ha subido un poco Quizás sí Quizás sí Que tenga algo de razón Porque Fíjate este megaproyecto Que quieren hacer De la realidad virtual Y tal Y hacer una revolución En el mundo de los videojuegos Y tal Como que están un poco crecidos Pues sí Yo creo que el CEO Debe ser un personaje Bastante particular Debe ser un personaje Como para tomarte unas copas Con él Y partirte un rato de risa De las ideas Que se le deben ocurrir Porque Sí que son Son un poco raros Y como que tienen esa Necesidad de hacerse notar O hacer eventos Así como que Que les den importancia O notoriedad Y este tipo El concierto Lo del Kentucky Fried Chicken Que tuvo mucha relevancia En China Sí que les gusta Hacer ese tipo de cosas En general Y no creo que vaya Muy desencaminado Ahí polimorfia Sí Sí También eso Entre el mucho texto El housing El obligarte a pescar Es como que intentan Una experiencia inmersiva Que al final Aunque no quieras Como que cojas la costumbre De hacer un montón De tareas repetitivas Para quedarte Pero es que En los gachas Eso es contraproducente Sobre todo Para la gente Que somos más casual Para mí es un problema Es un problema Gordo Si me meten Muchas tareas Diarias Obligatorias Porque no las voy a poder hacer Y eso te va Dejando atrás Te vas quedando atrás Y te da la sensación De que no estás aprovechando Todo el juego Y como que no No le sacas el partido Que le tienes que sacar Y al final Acabas Desconectando tanto Que los dejas A mí me ha pasado De dejar gachas Por ese tipo de motivos Entonces No es bueno En general Obligar A hacer cosas Que no sean Realmente necesarias Por ejemplo Tener que gastar La resina Eso es lógico Eso tiene su sentido Es la progresión Pero tener Si te obligan A pescar Todos los días Cinco peces Acabas de pescar Peces Hasta las narices Y dices Mira Es que no lo voy a hacer más No me sale De las narices Hacerlo más Y esto Por ejemplo Me ha pasado En el Sensei Awakening Tienen Montones de cosas Que tienes que hacer Todos los días Y ha llegado un punto Que yo ya no tengo Tiempo para hacerlas Y voy eligiendo Voy reduciendo 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 Seleccionando Las más rápidas Que me den Más beneficio En el menor tiempo posible Pero eso Te va desconectando Ya vas Ya no aportas Tanto a la legión Como antes Ya no No te conectas Igual un día Si no te conectas En todo el día Te da lo mismo Porque dices Mira Como ya estoy perdiendo Esto de todas formas Perder esto O otro Tampoco pasa nada O sea Es que me va a dar Un poco igual Y vas quedándote atrás Ya no Ya no estás a nivel Ya por ejemplo Yo ya no estoy En nivel 70 En ese juego Estoy en el 66 Y vas quedando atrás Lo vas dejando Y llega un punto Que dices Ya como que Desconectas el chip En tu mente Y dices No me merece la pena Seguir conectando A este juego Porque Lo hago por obligación Lo hago El menor tiempo que puedo Lo más rápido que puedo Y nunca tengo tiempo Para hacer lo que me divierte Nunca tengo el tiempo suficiente Para hacer las cosas Que me gustaban Realmente del juego Porque tengo que hacer Estas otras Que se están metiendo Entre medias Y no me merece la pena Y al final Dejas el juego Es muy normal En un gacha Dejar el juego Por este tipo de cosas Yo dejé un juego Antes del Genshin Que era el Warframe Que era parecido No es gacha Pero sí que es cierto Que tenía tanta profundidad Que me interesaba bastante La empresa se porta muy bien Eso sí Y el juego ya tiene Muchos años de vida Creo que 7 o 8 O algo así Una locura Lo cambié por Genshin Por eso Porque como empecé A jugar medio Genshin Y si no le dedicaba Todo el tiempo al Warframe No sacaba todo lo que necesitaba Al final decía Porque es un juego Muy de recursos Y que muchos crafteos Tardan mucho tiempo Dos días ¿Sabes? Pones a craftear un arma Y tarda dos días Y luego El gran ejemplo de esto Tío es Una cosa que me ha comentado Mucha gente que no lo tiene hecho Además del de catch R5 Que la gente Últimamente ¿Tú sabes que en el housing Hay ciertas construcciones Que metieron en el último parche Que si las pones Y pones a los personajes Que te pide la construcción ¿Te dan muchas protogemas? Creo que por accidente Me dieron algo de eso Sí Pero no le he hecho ni caso La gente pasa de ello Yo no le he hecho ni caso Sí Me suena que por accidente Me dieron protogemas En algún momento O sea que no lo hice a propósito Vamos Y dije Anda mira Igual si hago esto con todos Me lo dan Pues no lo he hecho Me ha dado igual No lo he hecho De todas formas Pues sí Yo me acuerdo Que lo rusé En la principal Porque quería sacar protogemas Creo que porque Me hicimos un subwall Y llegamos a sacar A Cli C4 Por el meme del C4 Que es la explosión Y justo hace una explosión Y ahí puse a ruséarme O sea me puse a ruséar Y me di cuenta De que había un cojón De protogemas Porque es una construcción Es que la gente Lo de los conjuntos Lo aceptó súper mal Porque es como ¿Dónde coño veo Que me falta? Y son conjuntos No he hecho Ni uno De los conjuntos Solo por no tener Que ponerme A sacar cosas Ver lo que encaja dentro Y volverlas a poner O sea Nada Cero No lo he tocado Y seguro que como yo Hay miles Si Si eso creo que es Lo que la gente Nos ha hecho Si te doy un tip Porque a mi el housing Si me gusta mucho Aunque veía la gente Y digo Trae contenido de housing No va a rentar Y lo deje un poco apartado Pero un truco es Que como llegas a un punto En el que desbloqueas Como tres mundos diferentes Pero con las mismas materiales Te vas al mundo B Que está todo sin usar Y así miras la construcción Si tienes todo de la construcción Te has dos cosas que te faltan Lo pones Coge las protogemas Y otra vez lo quitas todo Y miras otra construcción Lleva poco tiempo Pero es como te digo Es como dices tú Tan abrumador Que la gente al final Ni se ha preocupado ¿Sabes? Pues mira Lo voy a hacer Cuando tenga un ratillo Me va a venir bien Gracias por el tip Me va a venir bien Te vas a sacar bastante A lo mejor una multi entera Te sacas ¿En serio? Ostras No sabía que era O sea Te da cada personaje Te da Creo que tres veces Veinte protogemas Solo cada personaje Porque los conjuntos Te sale Cuantos personajes Pueden entrar dentro A que te den las protogemas Y luego según el nivel de amistad Creo que te dan luego Recursos rollo Pues libros de talentos Y luego cristales De estos De voz de mundo Te da mucho Te da mucho 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 Pues lo tengo que echar Un vistazo entonces No te quería No te quería tampoco Robar mucho Porque es bastante tarde Y no sé Tú tenías Te quedaba mucho tiempo Para ir con la ronda De preguntas Y eso Y desrobándote Están todos durmiendo Así que Hay tiempo Ah bueno Lo que dices a gusto Al stream le quedan En teoría Dos horas veinte Y llevo como Siete horas ya en stream A ver si nadie se calienta Y me dice Venga Dos horas más Nada pero va Muy bien la cosa Pues Chicos Los que os habéis guardado Preguntas y eso Vamos un rato ahora A prestaros un poquito Más de atención Que ahora estábamos Un poco con el podcast Para hacerlo interesante Y tal Todos los que tengáis Preguntas Cosas interesantes Algo queráis Separ de Darion O alguna pregunta Pues a ambos Y tal Pues todos Ahora sí en el chat Avalancha Y a ver que tal Tíos ¿Cómo ganas los De ese salario Tú ganas todos ¿No cabrón? Es brutal Yo no sé Me ha bendecido Mi joyo Igual que se Se ponen ahí Agarrados Con el tema De darme Protogemas Por creador de contenido Con los 50-50 Yo no sé Qué ha pasado Con mi cuenta Tío Pero no es normal Es brutal Perdí el primero Que necesitaba perderlo Que fue En el que saqué Mi primer 5 estrellas Que fue Ketching Me vino genial Porque yo quería Saltar a Tartaglia En ese momento Para poder sacar A Zone Lee Garantizado después Porque yo no tenía Muchos recursos Cuando empecé Era 100% Free to play Y a partir de ahí Es que empecé A ganarlos Uno detrás de otro Perdí otro Con una Jin Súper adelantada Que me salió Como 9 tiradas Con lo cual Fue mejor todavía Claro Entonces No se puede decir Que lo perdiese Porque es que Me vino genial Porque pude garantizarme El siguiente Y es que no he vuelto A perderlos Yo creo Ninguno No estoy seguro No sé si perdí Otro más Yo creo que no Y vamos Mi ritual Básicamente Es calentar Gachapones Tirando en el permanente Primero Y luego paso Al promocional Y empiezo a tirar Y ahí Y lo que sí que hago Es tener Mucho Mucho cuidado Con los gastos Que hago De protogemas Lo mido Al milímetro Calculo exactamente Qué es lo que quiero Cuánto necesito Para sacarlo Y una vez que lo consigo No sigo tirando Ahí a lo loco No gasto Protogemas En nada Que no sean Gachapones Y desde el principio Si veis mis primeros vídeos Siempre lo he recomendado En los gachapones Sobre todo Para los free to play El tener un plan Tener claro En la cabeza Cuando vas a lanzar Qué es lo que estás buscando De ese banner Y aplicarlo A rajatabla Vamos Porque luego Las protogemas Son escasas Ya sabéis gente Y ahora más Que mucha Gran parte de mi comunidad Todos están Están en el rollo free to play En plan No quiero gastar nada Ya sabéis gente Ahí full Full a A ahorrar Luego me han preguntado A ver es que he visto varias Pero se han calentado Un puesto a escribir Y si tú ves alguna así Interesante Mira dice aquí Qué juegos planeas traer A futuro además de Genshin Blue Protocol O Tower of Fantasy Pues ahí Tengo el problema Justo que te comentaba Mi falta de tiempo A mí me encantan Esos juegos Por la pinta que tienen Me gustaría Jugarlos Pero tengo la sensación De que no voy a poder A no ser que deje Genshin Me da la sensación De que van a pedir Más tiempo Que Genshin Por lo menos Blue Protocol Sí Es que es MMO Y es el típico Farmeo infinito De los MMOs Claro Yo no No suelo Tener tiempo Para sentarme En el PC Y jugar dos horas Yo juego igual 15 minutos Me desconecto Vuelvo dos horas más tarde Y juego Otros 20 Y igual ese día No puedo jugar más Y al día siguiente Igual saco un rato Y puedo jugar una hora Pero no tengo mucho tiempo libre Para jugar Y esos juegos Van a ser intensos Sobre todo de salida De salida va a ser locura total Va a ser de horas y horas y horas Y de streams largos A los streamers Os va a venir muy bien Sí Hace poco me he pasado A más tiempo de stream Porque me vino todo esto muy bien Y las criptos Y deje mi trabajo así de locura Y horas vienen bien Horas para Estar bien en bien Pero los probaré Probarlos los probaré Intentaré jugar todo lo que pueda Y ya veremos A ver Qué nivel tienen esos juegos Yo Tengo quizá más expectativas En el Blue Protocol Quizá Me atrae más así De inicio El Tower of Fantasy Creo que se parece más a Genshin Sí La escalada esclavada Pero No me llama tanto Igual con este No sé si lo has visto Han hecho otra vez Otro rediseño De De la estética del juego Y demás Sí Lo van mejorando Van metiendo más cosas Y Parece que se lo están currando mucho Y puede que Que esté muy bien Pero La sensación que me da Es que Ninguno de los dos Va a ser Tan llamativo Como Genshin No lo sé Claro Fue como el primero ¿No? Como que el Genshin Marcó Una época Dentro de la comunidad Y luego Estéticamente Como que lo van a comparar Visualmente El juego Y en Movimiento Exploración Y demás Mundo abierto El Blue Protocol Por las instancias Puede que eche algunos Hacia atrás un poco Aunque sean amplias El tema de instanciamiento Es Es otra forma de jugar Entonces Gente que no esté acostumbrada A lo mejor no le gusta tanto Y luego En el Tower of Fantasy Es que me da la sensación De que es un poco Un poco alocado En el diseño Un poco Un poco Mezclando muchos conceptos Diferentes Que puede salir muy bien O puede no quedar tan bien No sé qué va a pasar Con él al final Pero tiene buena pinta Tiene pinta de estar Por lo menos De probarlo Verlo Dedicarle tiempo Para ver qué tal está Y tal Sí que merecerá la pena Preguntan por aquí Estás buena Bueno Dicen predicción para mañana Dice Goliat Tendiendo que será con los banners ¿Tienes así alguna predicción de banners? A ver qué tal Yo estoy esperando Que salga Jutao A mí no me interesa En particular Pero creo que lo lógico Sería que fuera Jutao Porque venimos de Kokomi Porque combina bien con ella Porque además Kokomi ha sido un banner Muy pocho en ventas Jutao Previsiblemente Va a ser muy bueno En ventas Si encima viene Con la Staff of Homa Que yo creo que debería Yo creo que si sacan a Jutao Tienen que sacar La Staff of Homa Seguro Porque Zoma Es un lancero Y su escudo Escala con vida Sí Y lo que pasa que Igual La meten Es que sería muy raro Que metieran la Joma En el banner siguiente Podrían hacerlo No sé Yo ahora te comento A ver qué tal Pero yo Mi expectativa es Jutao Sola Y luego quizá Tartaglia Si es que se atreven Con Zoma Y si no Esperaría que fuese Albedo El que metieran ahí Porque es el que Toca Entre comillas ¿No? En Riland Justo tío Justo Justo Yo iba a decir lo mismo Me lo comentó mucha gente Porque se está hablando Los leakers De que hay cosas con Tartaglia Y tal Pero está más relacionado Con que va a haber una misión Con Tartaglia Y yo pienso como tú Tío Es que el Tartaglia Es demasiado arriesgado Yo no veo un Tartaglia Después de todo lo que ha pasado Y ni antes Porque venían ya De un par de banners Que no vendían mucho Y el Tartaglia Sería vender menos La gente ya Yo no lo haría Yo si fuera mi joyo No lo sacaría Tienen muchos personajes Para incentivar a la gente Todavía por sacar En Riland Entonces no No lo veo necesario Aunque a veces Hacen cosas que no Tienen mucho sentido Entonces bueno Cuando lo vean Me lo creeré Yo de momento Diría que no O sea yo no lo No lo sacaría Y creo que no lo harán Pero bueno Igual nos sorprenden Y realmente Si que lo hacen Vamos a ver Yo diría Que lo más sólido Que tienen Tío Es Y de hecho También tengo idea Para la 2.3 Porque más o menos Ya se sabe Porque también se sabe Bien es un hero Y todo eso Sería Albedo Con Zoma Que es un muy buen banner De tanto el nuevo D4 Como Albedo Que es potente De 5 Y luego Algún arma buena Para también equilibrarlo Y luego La segunda parte Para levantarlo Porque además Jutao debe venir En la segunda parte Que final de octubre Principio de noviembre Es Halloween Y entonces ahí viene Jutao Con el Homa Entonces quien no tira a Jutao Le tira al Homa Y quien no tira al Homa Le tira a Jutao Y levanta en final de noviembre Con una buena entrada Con Albedo Zoma al principio ¿Sabes? Si es un buen punto Porque por ejemplo Yo no quiero a Jutao Pero si quiero la Homa Yo le tiraría A ese banner de la Homa Ahí está Justo Y hay gente Ballenas que tiraran a ambos ¿Sabes? En plan Tengo un Homa R5 Para Song Lee Ahora quiero Homa R5 Para Jutao Y los free to play Que no tengan a Jutao Muchos tirarán a Jutao No tirarán a la Homa Yo En la segunda cuenta Que ahora los dos son free to play Pues en la segunda Es una combinación En la que Todo el mundo Quiere tirar a todo Claro Ahí está Ahí está Y seguramente Vuelven a meter a Sayu A lo mejor con Jutao Para quien no pudo cazarla O sacarla a C1 Y un Bennett ahí Con el Albedo Bueno Toma iría con Albedo Bennett Jutao Sayu Y es un banner Que vende bien ¿Sabes? Y luego Ahí viene que Después de ahí Antes de irnos a Inazuma Pasamos por Mondra Del último festival Y va a ser El último festival De fin de año Que sería después De noviembre Diciembre Que sería la 2.3 Diciembre Que sería el festival De fin de año Que vuelve a ser el Liyue Antes de irnos a Sumeru Y a The Chasm Que es como el abismo Y tal Entonces en ese último festival Que sería como el Ludiharpastum Es donde volvería Xiao Haciendo un poco de Song Lee Perdón De Venti Como el Ludiharpastum Y Ganju Que todo el mundo está hablando de Ganju Y Ganju vendría con el Amos Que el Amos aún Ha venido alguna vez Pero la gente quiere sacar el Amos Para Ganju ¿Sabes? También me pasa a mí eso Sí Es que yo estoy en esa situación exacta De necesito la Homa Si viene con Hutao Tiro a la Homa Y cuando salga Ganju Si sale con el Amos Yo le tengo que tirar al Amos Justo Y la vuelta al Liyue Que se está hablando de Y no habrá ningún 4 estrellas nuevo ¿Tú crees? En la 2.3 Gorou 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 O viene con Albedo O viene con Hutao O lo dejan para la 2.3 Y aquí solo sacan a Zoma Sí Ahí está Yo creo que puede funcionarles bien En ventas Porque Le dan tiempo al que quiera ahorrar Y saltárselo para que lo haga Pero la gran mayoría de jugadores A algo le van a querer tirar de todo eso Claro Y tienen el comodín de Yaa Si ven que cualquiera O la 2.3 no va a venir fuerte O sea o si viene fuerte Pero tienen comodín Yaa Tienen a Yaa Para meter donde quieran Si va a Pocho antes Como que la cuelan antes Si va a Pocho después Si van bien de ventas La siguen retrasando Porque Yaa va a vender ¿Sabes? Es que si se meten en Sumeru No tendría mucho sentido Sacar a Yaa en Sumeru ¿No? Eso lo sabremos mañana Yo lo que creo es que eso Se lo están guardando como comodín ¿Sabes? Como ahí O un triple banner También está Se filtró alguna historia De que estaban testeando Un banner de Kiki O algo así Hacer un triple banner Como con Ketching Entonces ahí hay bastantes historias A ver cómo evoluciona A ver mañana Que sabremos bastante Pues sí Va a estar interesante Es un Live muy interesante Porque Como que nos falta Más información Que otras veces Porque lo de los leaks Justo Que casualidad Que ahora los han cerrado Y los han silenciado Muy bien Pero tú sabes Que se leaké El otro juego De Hongkai A turnos Sí No lo he mirado No he visto nada al respecto Pero sí que lo he oído Sí Claro Yo siempre he pensado Igual que los leaks Lo llevan ellos Por eso Funan a quien No son leakers oficiales Porque obviamente A saber que leakan Ellos tienen que tener El control de que leakan Y con esto último Blanco y en botella Me pareció Pero también es que Es muy conspiranoico La verdad es que No lo sé Se verá A ver Si sigue el mismo Modus Operandi En el futuro Y la casualidad Sigue beneficiando Los leaks De cara a mi joyo Pues se verá Como va la historia Te pregunta Kilgwick ¿Cuál sería tu top 3 De personajes del juego Dependiendo de tu experiencia? Ganju Ganju y Ganju No Ganju Ganju carry Ganju sub DPS Ganju de carry Ganju de sub DPS Ganju de soporte Ganju de cines Y le ponemos algún arma Que cure Y apañado No sé A ver En general Para mi Sería Ganju Quizás Zong Lee El segundo Y es que Quizá para mi sería Joimiya La tercera Es muy impopular Pero Es que me encanta El personaje Y la uso Casi más que a Ganju La uso ahora Porque utilizo A Ganju de soporte De Joimiya O sea mi carry Entre comillas carry Porque en realidad Estoy rotando Todo el rato Pero El DPS Principal Es Joimiya En mi equipo En mi main Y Y la uso mucho Y la meto en todos los equipos Y a veces saco a Ganju Meto a Raiden Por ejemplo Pero no saco a Joimiya O sea que es curioso Es El Funcionamiento De Joimiya Con mis equipos Me funcionan muy bien Entonces creo que Ese sería el orden De preferencia Para mi Ganju Song Lee Joimiya Aunque Estéticamente Estaría Lisa Ahí la número uno Y cuando escala Se pone top uno Justo me ha preguntado Por ahí Top cinco De Waifus Lisa número uno ¿No? Sí La uno sería Lisa Es complicado El de Waifus Quizás No lo sé ¿Cuál sería el tuyo? Es que no lo tengo muy claro Tampoco me cuesta pensarlo Estuve viendo una imagen En el que ponían Los píxeles De Ancho Que tenía La vista lateral Del pecho De cada una De las Waifus Del juego Y te venía Cuántos píxeles Tenía cada una Y es sorprendente La variedad Que hay En ese sentido Rosaria tenía doble puesto ¿No? Sí Pre y post Sí Yo creo que sería Quizás Lisa Eula A lo mejor Eula Estaría por ahí Lo que pasa es que No lo sé Jin También me gusta mucho Ganju También A pesar de que tiene La silueta Pequeñita Sí Tiene el este De teenager Como mona Y Beidu También me parece chulo Aunque no me gusta El rollo parches Pero el modelo El rollo Pirata Mala Y marimacho Así que por ahí Andaría No sé Igual me he dejado Alguna Pero más o menos Esas serían Sara Yo la pondría Top 3 A Sara Ahora te digo Mi top ¿Te mola Sara? Sí Está bastante chula Sí, sí, sí Y como Waifu También es potente Es de las que tenía No sé si estaba La tercera Del juego En ese ranking Que te digo ¿Era la primera Por curiosidad? Lisa Lisa era la primera ¿Lisa? Sí Hostia Fíjate Y además tiene Además destacada No emparejaba Con ninguna Creo que eran 28 píxeles Y Luego estaría Rosaria O Ningguan Creo que sí Que No sé si era La segunda Rosaria Y luego Sara Por eso me sorprendió Y luego Sara Hostia Tiene Tiene como la tela Y disimula Tiene la tela Y parece que no Pero el modelo Está hecho Con mucho pecho Sí Es un juego Donde destacan Ese tipo de cosas También habrá chicas Que tengan Su top Creo que Sara Tenía 26 píxeles No sé si era Rosaria O Sara Pero por ahí andaban Creo que Lisa tenía Dos píxeles más Que la siguiente Sí Mira yo sería Ganju Es la que más me gusta Como que Por personalidad Por nivel de poder Como que poco a poco Según De hecho Sí que tenía pensado Tirarle Y yo no por fuerza Sino como vi su kit De habilidades Y dije Hostia Me mola porque aplica Mucho crío Y la puede usar Tanto de carry Como de sub DPS Es como versátil Y yo quise tirarle Por eso Luego poco a poco El nivel de poder La personalidad Me gustó Luego Mona Me enamoró En su misión legendaria Que tú sabes Que mi joye Te pone las cámaras Como súper Los ángulos de cámara Son míticos Sí Luego Sara Luego tal vez Eula Y luego por diseño Yuimiya A mí Yuimiya Si me parece así Waifu Pensé tirarle La free to play Luego me arrepentí Mejor porque al final Iré por Jutao Pero por quinta Waifu Yuimiya Yuimiya es muy bonita También Está muy bien El detalle El tatuaje Igual que El equipo creativo Para otras cosas No Pero para hacer detalles Que no te olvides Como el tatuaje En la teta O la espada De las tetas De Baal ¿Sabes? Tú ponle algo A las tetas Que va a funcionar Yo la verdad Que no tiro Por waifus En ese sentido No me fijo en eso A la hora de seleccionar Personajes Pero sí que Se agradece Visualmente Me preguntaron También antes Que cuando Cuando marchas O sea Cuando vienes a Twitch ¿Algún día te lo plantearías A largo plazo? Muy 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 Largo plazo Tiene que ser Cuando No tenga tantas responsabilidades Familiares Y demás Pero no Por desgracia no Me gustaría Pero Pero no lo veo Factible Por desgracia Bueno Que sepáis Que este es el Twitch De Dario Nasta Entonces Y a ver Poco más Porque ya han empezado Con lo de las waifus Y ya se han revolucionado El chaco Las waifus Sí, sí, sí Bueno Yo creo que ya Podemos Ir cerrando Ya es tarde Por aquí ¿Cuánto te queda De stream? Dos horas Uf Todavía tienes ahí Para rato Sino de hecho Al revés De hecho A ver si alguien Se calienta Tío Porque en verdad Necesito más tiempo Tengo que hacer el abismo Tengo que hacer el torneo Ese de la bendición Que está pendiente Tengo cositas Felicitas Calentaos gente Calentaos en el chat Como cuando vais a tirar Gachapones El abismo Esta vez Lo he hecho Y ni he leído La La bendición Esta Avisal O la luna Avisal O como lo llaman No sé ni lo que hacía No sé No me acuerdo Que es lo que Hacía En el combate No he notado nada Raro ¿No está la corrosión esa? Si está la corrosión Creo La verdad que No me ha vuelto a pasar lo mismo No me he enterado Pero Pero Que no he notado efectos Ni explosiones Ni efectos especiales Ni Mareas No he notado nada He hecho todo el abismo del tirón Y no he notado Que hubiera nada especial No sé qué es lo que han puesto De diferente esta vez Ya ves ¿Mañana vas a hacer directo Por el live stream O lo vas a ver tranquilo? Intentaré hacerlo Pero es una hora Un poco mala Porque son las 2 de la tarde Hora de comer Super pocha la hora Sí Pero sí Me gustaría intentarlo A ver si Si puedo Va Cualquier cosa Estaremos por Twitch también Tal Si te pasas Y me dices Oye que pongo la cámara Tal Pues te unespa ahí con nosotros Y si no Pues si puedo pasarme por YouTube Un rato Decir Oye tío Es que está por ahí Darion Vale Gracias Vale pues me voy a ir a dormir ya Muchas gracias Por invitarme Un montón de tiempo Nada Pasadlo bien Y a ver mañana Que sorpresa nos da mi joy A ver si Hay una sorpresa De las buenas Y Y se estiran un poquito Y de verdad que tenemos algo Que celebrar A ver si se han atrevido Ahí Porque igual lo tienen grabado ¿No? Ya de antemano Y tienen todo preparado Y ionizado Y Pero yo que sé Que antes o después O al final Metan una cosita Y os vamos a dar esto O vamos a hacer esto A ver si hay una sorpresilla Mente positiva Mente positiva Venga Muchas gracias a todos Mañana Nos ha hecho un gustazo Tío Mañana nos vemos Se han pasado como Dos o tres horas volando Tío Hasta luego